Hola, brujas y más brujas, y bienvenidos a otro episodio de La Clare, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Aven! Mi nombre es Iván Pasillas y hoy me acompaña un actor que admiro muchísimo y que es un bebé, aparte es un bebé. O sea, veo tu cara y es como, ¿por qué soy tan viejo? Pero está conmigo, que estás en todos lados, está en todos lados y está aquí Martín Saracho, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Hombre, hombre, que habías venido en realidad hace poquito. Bueno, hace dos años. Sí, yo verdad, es que yo el año pasado no lo cuento. La pandemia no cuenta. Sí, vine, que estabas en otro lugar. Estábamos en Santa Fe todavía, exacto. Está más padre aquí. Siento. Está más cercano. O sea, aquí me quedo enfrentito. Llegué rapidísimo. Manu lo siente de corazón eso. Lo siento. No, no, al revés, lo siente de corazón cálido. Sí, extrañaba la otra locación. No, al revés. Había esclavizado a estos míos. Exacto. Está padre, además. Está muy... Está sántico, está sántico. Feliz de volver y volver a contar algo. De volver y volver. Es que ahora tenemos mucho que platicar. Pero antes que cualquier cosa, quiero decirles, porque no lo había dicho yo de pendejo, mucha gente me escribe para decirme, ¿por qué no has hecho los reviews de esto, esto y esto y lo otro? Queridos brujos y brujas, los reviews ya no existen en el podcast de Aquelarre, porque en el podcast le dedicamos todo nuestro tiempo a nuestros invitados. Y entonces los reviews se movieron a Instagram. Entonces, si ustedes nos siguen en Instagram, arroba el guión bajo Aquelarre Podcast, ahí están y los dejamos en Highlights. Se llaman Baby Reviews y ahí están en Highlights. Entonces, si los quieren ver todos, ahí están. Y ahí van a seguir estando y aparte se van a seguir contando nuevos conforme yo vea cosas. Pero ya no suceden en el podcast, ¿ok? Eso era lo único que quería dejar claro. Y ahora sí ya puedo irme directo contigo. Pero primero me voy a servir el whisky. Y de Black and White. Manu está muy feliz porque nos dieron una hielera de Black and White. Está súper linda. Está muy linda. Está muy linda. Y es mil por ciento para irte a pasar el verano, porque es como toda la temática Black and White, verano peligroso. Pero se la voy a dar a Manu porque él es el que más la necesita en su vida. Necesita amor. Necesita amor y necesita pasar un verano con whisky. Entonces, bueno, haces de él, pero yo tengo mi botella, que es lo que más importa. Y la razón por la que invité a Martín el día de hoy, quiero que separen, es porque la vez pasada hablamos de la serie en la que estabas y de Winnipeg. Sí. Habías visto Winnipeg justamente. Claro, y fui muy fan de Winnipeg. Ya hablamos de Winnipeg. Alguien me dijo el otro día, chismón, que iba a regresar, pero no supe si iba a regresar o no. No supe si era mentira o no. Aplicaron al Ejiteatro, creo. No sé si esto fue más confidencial, pero no se lo vieron. Pero no, no, no regresaron. No. Qué triste porque gran obra, gran obra. Sí, yo estaba bien emocionado de volverla a poner. Maldita sea. Ojalá se dé la oportunidad y porque siento que hay mucha gente que se quedó con ganas de verla, que no pudo verla. Como que era los martes y era como una fecha difícil, siento. Bueno, no sé. Según yo, el otro día fui al teatro en viernes. Que yo casi nunca voy en viernes al teatro. Salud. Porque yo en viernes estoy normalmente en satélite. Entonces moverme a cualquier teatro es un pedo. Pero bueno, dije, va, voy a ir al teatro porque como que la obra me llamó mucho la atención y fui. Y al contrario, estaba súper vacío. Ok. Y yo he ido mucho al, se llama Paisajes Eléctricos. Ahí está el review en aquelare.com.mx para que se enteren. Y para cuando esto suba también estarán todas las fotos en Instagram. Pero el punto es que he ido a mucho al teatro y cuando voy entre semana, martes, no, en martes vengo a grabar, pero miércoles, jueves, bla, me tocan los teatros bastante llenos a la capacidad que se puede tener de llenar ahorita. Y ese viernes fue como, habíamos 15 personas, yo creo. O sea, como que se sentía muy vacío. Yo creo que era porque era viernes. Ok. ¿Tú crees que funcionan mejor otros días? Mil por ciento. O sea, igual yo no soy productor y no soy taquilla ni me entero forzosamente de los números. Pero en mi experiencia, creo que fin de semana hay ciertas cosas que funcionan. O sea, si eres hoy no me puedo levantar mil por ciento a fin de semana. Pero si eres Winnipeg, yo creo que al contrario, funcionas muy bien entre semana. Esa es mi percepción. Sí nos fue bien, pero no sé, como que yo quería viernes, sábado, domingo, ¿sabes? Claro. Si me quieres. En horario familiar con los besos negros que hacían. O sea, tú lo... Súper lógico. Me acabo de acordar de eso. Acabo de ver otra obra en martes, por cierto. Ya la viste de pura casualidad, se llama Shopping and Fucking. No, no, no. Sí sé cuál es. Lo ubico. Está un amigo Norman. Creo. Norman Delgadillo. Norman Delgadillo. Sí está, sí está, sí está, sí está. Norman Delgadillo. No la he podido vivir a ver. Ellos dijeron, Winnipeg, lo que hiciste usted, o sea, lo que usted... Teletobbies. Son los teletobbies. Nosotros vamos a ir quince pasos a nivel. Entonces, o sea, ya sí, sí hay beso negro, pero hay violación con cuchillos, sí. O sea, no, no, no. Sí la quiero ver. Se fueron muy lejos. Muy, muy lejos. O sea, yo la amé. Yo la amé. Yo salí de ahí como, wow, no voy a traer a mi abuelita. Pero tampoco la llevamos a Winnipeg. Tampoco. No, no, no. Mi abuelita. Que eran los teletobbies. Las abuelitas no pueden ir a ver estas obras. Está prohibido. Pero bueno, la razón por la que te traje ahora es porque resulta que estás en todo. Porque estás en Quién mató a Sara y en Amarles. Que a mí me pareció muy divertido porque Quién mató a Sara, vi la primera temporada y como que salías ahí como... Y era como, es Martín. O sea, la primera vez que lo vi dije, es Martín, no es Martín. Porque no le hicieron mucho caso al personaje indicando. Como que lo tenían ahí. Como que era como, ahí está el amigo, pero no vamos a hablar mucho de él. Y tampoco como que siento que no me parecía. Como que me veía... Es que de entrada, yo creo que sí, una de las cosas que te caracteriza cabrón es tu pelo. No sé si tú lo sientas. Igual yo lo siento y tú no lo percibes, pero... No lo había sentido. Pero yo siento, o sea, yo pienso en ti y de inmediato pienso pelo chino. O sea, es como una cosa que para mí es como van junto con pegado. Ok. Y pues sí, Nicando es pelón. Entonces, mil por ciento no te pareces a ti. Sí, no. Exacto. Sí me ha pasado que, ah, vi quién mató a Sara y no supe que eras tú nunca. Sí. Sí, 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 sí. Está bien. Pero ya es la segunda temporada y es impedible porque pues ya el personaje de Nicando que hace muchísimo. Este, y ahí pues ya es muy obvio que eres tú, pero... Pero sí. Lo pillo Nicando. Nicando es un hijo de puta. Sí es. Sí. ¿Te cae bien, Nicando? Yo creo que si lo hubiera conocido como... ¿De cuates? No. Lo hubieras evitado. Si hubiera sido como, ese niño, hay que alejarnos de... Sí, yo la verdad soy bastante tranquilo y trato como estar lo más relajado. O sea, ¿no te gusta la gente que te vende droga en el migitorio? No, no me gusta. Déjame hacer pipi en pa. Ay, a mí ya van dos veces que me venden droga en el migitorio. ¿En un migitorio? Dos veces, no una, dos veces en un migitorio. Yo tengo como una especie de pipi shy, no sé, que es más migitorio. Si hay alguien más, no puedo. O sea, ¿te tienes que meter a los excusados? Yo tengo un amigo que no puede hacer migitorios, que tiene que meterse y cerrar. Si están solos, no tengo tanto problema, pero imagínate que además de eso, te lleguen a vender droga. Ajá, se te ponen al lado y de pronto te empiezan a hablar y entonces tú primero dices, ¿me está hablando? Esto está pasando, entonces ya como que volteas como, oh, hola, ¿qué? Hubiera estado buena una escena así en el club también. Sí, sí, es que te lo juro, si ya me pasó dos veces en el migitorio, es porque pasa. O sea, definitivamente es su modus operandi, porque ya lo viví, o sea, sí, mil por ciento, sí, sí, sí. ¿Y ahora qué opinas de los migitorios que son como una barra metálica así donde todo el mundo se ve? Pues sí, sí. Y que aparte como que se refleja. Sí, no, no tengo la experiencia. Me dio un melo suyo. No, jamás podría. Lo he intentado y como que nada más no sucede. Me quedo ahí frente al migitorio tratando de que suceda. Igual entonces tienes que cantar a ti mismo. Puede ser como do, a deer, a female, deer y luego ya. Pienso como en agua. Por favor, cabrón, me ayude, llueve. Y si está ocupado como el cubículo, pues ya me tengo que aguantar. Es que no puedo creer pipichar y muy cabrón. Sí, pues ni modo, a veces sucede eso. Yo creo que es algo de niño. Sí, sí, sí. Como de alguna vez me deben haber buleado o algo así. Que dije, bueno, mejor podemos esconderlo. Pues mil por ciento. Yo creo, no sé. Hay una película que seguro no viste porque eres muy, muy joven. ¿Tú crees? No soy muy joven. No, sí, eres muy joven. ¿Qué edad tienes? Cumplo treinta en un mes. ¡Ay, verga, no eres muy joven! No mames. Cumplo treinta el 20 de septiembre. ¿Y Gaby de la Garza sabe esto? O sea, ella haciéndolo de tu mamá, de tu mamá creyendo que tiene un hijo en secundaria, creo. No es prepa, ¿no? Es prepa. No es prepa. Pero sí sabe. No mames, Martín. Creo que ella, de hecho, cree que tengo más. Hace poquito alguien me dijo, Gaby me dijo que tenías treinta y dos, y yo no voy a cumplir. Ah, o sea. A lo mejor cuando hicimos la serie tenía como veintisiete, creo, yo. Entonces, a lo mejor dijo, por ahí de treinta, pasaron los años, sumando. No mames, no eres tan joven. No, cumplo veintiuno, digo así. Cumplo treinta el veinte. Es que, no, aparte como el año pasado cuando tú cumples veintiocho. Sí. Pero veintiocho realmente. Así que no está tan grave tener un hijo de veintiuno. Sí, está grave. Sí, está grave. Sí, para la edad de Gaby de la Garza, está grave. Pero bueno, uno de diecisiete, diecisiete. No, pero está cabrón. ¿Cómo te mantienes? ¿Qué haces? Yo siempre digo. Tomas un chingo de agua, es eso, ¿verdad? Porque todo el mundo dice eso. El veganismo. Siempre he dicho. Ah, puede ser. Me lo inventé, pero luego vi que Cher es vegana. Que la mamá de Cher es vegana. Entonces, ya lo digo, a ver si chicle y pega. Puede ser. Lo voy a hacer para verme más joven, ¿no? Pero, pues, no sé. Mi hermano no es vegano. Yo creo que es vegetariano. Ajá. Pero también se ve mil veces más joven de lo que es, según yo. Yo cuando tenía veinticuatro, veinticinco, me veía más viejo que ahorita. Yo siento. O sea, ¿cuándo empezaste a ser vegano? Hace como... Me voy a cumplir cinco años. Ah, ok. En dos mil diecisiete. Principios de la edad. Puede ser que sí sea, ¿eh? Y yo sentí... De pronto me empezaron a decir... Y yo lo inventaba y luego me la creí. Así que, crearlo. Funciona. Coman brócoli. Si comes brócoli, siento que comes mucho brócoli. Sí, como brócoli. Como de todo. Sí, pero... Pero, ¿qué tal es? Bueno, iba a decir que hay esta película, que entonces no sé, igual si viste, que se llama... Sale esta niña pelirroja que salía en Big Brother. Este... Mi primera noche, mi primera vez. Y tengo yo muy presente que hay una escena en la que uno de los personajes va al baño. O sea, va a cagar. Ajá. Y como en el lugar en el que están decían robarles los tenis y entonces se meten por abajo y se los quitan. Ay, no. Y le roban sus tenis. No siento que es el tipo de trauma que sería como... Sí. Ya no vuelvo a entrar nunca en un baño público. No, sí. Y para ser popis, estoy peor. O sea, ahí sí es así. Sí, no. Es en mi casa o en un hotel. Así sufro. Por ejemplo, cuando voy de vacaciones, como que mi sistema dice, no vas a ir al baño. Y puedo ir una semana sin ir al baño y como si nada. Inflamadísimo, su sillo horrible. Pero no puedo. Es algo psicológico. Lo tengo que tratar en terapia. Totalmente lo tienes que tratar en terapia. Mi mejor amiga, la primera vez que fuimos a Disney, pues voy a Disney y te vas a unos buenos siete días. Sí. Y le pasa lo mismo que a ti. Guau. Y entonces, pues sí. ¿Cuántos son? Son seis parques. Te tienes que ir siete días. Y si quieres ir a los parques acuáticos, te tienes que ir todavía más. Pero sí, son seis parques importantes, los de Orlando. Entonces, si le dedicas un día a cada uno, pues mínimo te tienes que ir siete días. El caso es que, pues obviamente ella dijo, no va a pasar siete días sin ir al baño. Entonces, se llevó una caja llena de lechitas olbrán. ¿O qué? La caja de arena. Sí, porque ahí, esto le hubiera facilitado tanto. Ahora que tengo mi caja de arena. Todo bien con mi caja de arena. No, tenía una pinche pedodotación de lechitas olbrán que estaban ahí en nuestro hotel. Y nos daba mucha risa porque ella era toda meticulosa. Iba con sus lechitas olbrán porque era como, güey, si no, no voy a entrar nunca al baño. La comprendo perfectamente. Yo he llegado a tomarme pastillitas como de pasas o así, para laxar. Sí, no, pues. Y nada. Pues como que no como debería. O sea, pero cuando me hice vegano otra vez, el comercial, mi digestión cambió muchísimo. O sea, yo iba así, normal. Ya no, el de lo que estamos hablando. Es perfecto. Yo amo estos temas. Manu no, yo los amo. Sí, de pronto yo iba al baño como cada tres días, cada cuatro días. Y yo crecí, creyendo que eso era lo normal. Es mil por ciento normal normal. No, para nada. Es como la señora, de hecho. Es como señora menopáusica. Y yo no tenía la menor idea. Cuando empecé, cuando dejé la carne, empecé a ir dos veces al baño, una vez al baño. Y yo, ¿qué es esto? Es esta magia. Y yo dije, oigan, me está pasando esto. Y de que todos me decían como. Felicidades. Es lo normal. Felicidades que a una tienes una digestión. Sí, no, lo mejor, lo mejor. Pero cuando viajo, todavía me pongo ahí como. Y tú me matarías porque yo jamás podía ser vegano. Yo sé que tú eres súper abogado del veganismo porque veo tus stories. Sí, 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 sí. Estoy consciente, veo tu contenido. Pero, pero no, yo de plano. No sé si algún día esté listo. O sea, creo que es de estas cosas que ya, viendo el cambio del mundo. Sí. Ya no se vale decir nunca. Sí. Creo que antes era yo de nunca. No, no hay manera. Ahorita lo que digo es, ahorita no estoy listo. Sí, yo creo que, yo también pensaba. Yo soy norteño, entonces desayunaba, comía y cenaba carne. Así. No me ha gustado. Huevo con chorizo y salchicha de desayuno. Cercina y asado de comida y cena, carne asada. O sea, por eso no iba, ¿no? No, 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 no. De vacaciones con mis amigos. Ajá. Y uno de ellos es vegano. Y entonces nos digo, les voy a hacer un requesón vegano. Y dijimos, bueno, pues requesón vegano, a ver qué chingados. Era un delicioso, estaba delicioso, estaba muy cabrón. Era un delicioso dip de semillas. O sea, es como, todo el mundo lo buleamos, porque era como, ¿por qué le llamas requesón? Pues, Dil, llámale dip de semillas. Sabe rico. Igual nos lo vamos a comer. Igual te vamos a pedir más, porque le pedimos al 10iente que lo volviera a hacer. Pues, ¿para qué llamarle requesón? O sea, es un dip de semillas. Tenía la textura o así, ¿no? Ni verga, era un dip. Los quesos luego tienen textura difícil. Y hay quesos malos veganos, muy malos. Pero como que ya de probar tantos encuentras este, que es bueno para las quesadillas, este para los chilaquiles. Y ahí te vas armando. Ya ahorita es más fácil que hace unos años donde no había así nada. Y también los precios han bajado. O sea, de que 270 un queso vegano ahora cuesta 75 pesos. Ah, entonces es muy interesante. O sea, de cuatro años y acá, o sea, la diferencia de precios sí está como cambiando. Entonces, creo que hay más gente que está como consumiéndolos y pues eso es tan chido. No, está increíble. La verdad es que sí. Y a mí el chorizo de soya me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. O sea, de hecho me gusta más que el chorizo normal. Ese, hay una, bueno, no vamos a decir marcas, pero hay una marca así del súper que es buenísimo. Delis. Pero ¿qué haces, por ejemplo, con una pincha pizza de peperoni? O sea, no puedes llamar a Domino's y decirle, joven. No, pero ya hay pizzas chidas. No, pero a mí me gusta Domino's. ¿Qué hago con Domino's? No, Domino's ya tiene que sacar su opción vegana, sí o sí. Y Papa Jones y todo lo que tiene. Ah, no, te iba a decir que tiene vegana, pero el queso claramente no es bueno. Sí, hay vegetarianas, creo. Sí, vegetarianas, tú sí puedes pedir de champiñones. O de queso, de solo queso, ¿no? O sí, sí. Pero eso no es vegano. El vegano tiene que tener un queso específico. Ajá, el queso. Que no eres de vaca. Pero yo creo que ya no tardará tanto más en salir. Tengo la... ¿Sí crees? Sí. Sobre todo porque ahorita ya hay una hamburguesería en La Condesa que hace hamburguesas exquisitas. Una pizzería deliciosa en la del Valle. O sea, como que ya hay lugares que... Sí, como... Donde sabes dónde comprar la que se te antoje. No sé si se te antoja una de peper... Bueno, la de peperani chan se... No está difícil. Sí, no está tan cool, pero de que la margarita ya está perfectamente bien reemplazada. Y cosas así. Hace poquito pedí unas pizzas. Por eso las tengo fresas. En mente. A mí sabes cuál es el producto que más conflicto me causa. Este sí me causa muchísimo conflicto, la neta. Porque soy muy pinche lechero. La leche de almendra. O sea, ese sí me causa mucho conflicto porque el sabor de la leche para mí es muy especial. Y no te gusta... Entonces no me gusta la leche de almendra, ni la de coco, ni las que he probado, porque sí las he probado en casa de mi mamá, por culpa de mi hermano, ya no se toma leche normal. Entonces ya nunca hay... Antes siempre había leche de vaca y ahora ya nunca hay leche de vaca. Entonces mi mamá compra siempre o leche de almendra o leche de coco. Y por más que le intento, es como... La puedo acompañar con mi café. O sea, le puedo poner a mi café y va. Pero si me quiero tomar un vaso de leche, no, no, la de almendra no me... No, no me llena. O sea, no me hace el amor como me hace el amor a la leche de vaca. Esa ahí sí todavía no. No le agarran todavía. Tuve suerte ahí. Como que nunca fui lechero. Entonces no tomo tampoco leche vegetal. Entonces estoy bien sin eso. De pronto he probado chocolate con leche de coco y ese está bueno porque tiene el chocolatito y de pronto el sabor del coco ahí. Pero aparte del chocolate, el chocolate no tiene un problema, ¿sí? No, pero el chocolate caliente, perdón. Ah, ya, 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 ya. Ok, ok, ok. Entonces como sustituirlo con el de coco o eso. Exacto, eso también podría, exacto. Es más como el... El vaso de leche. El vaso de leche, ajá. Ese es el que me pasó complicado. Pues mira, ya llegarán. Sí, por eso digo, yo ya no digo no, yo no digo ahorita, ahorita no estoy preparando. O con ir disminuyendo el consumo también. Creo que de pronto hay campañas como de los lunes sin carne o cosas así que sí hacen cambio. O sea, sí sirven de algo. Exacto, que eso es una manera bonita de empezar como de un día, de intentar un día de semana. Sí, sí, sí. Totalmente. Y que creemos que son cosas que no pueden como impactar, pero luego pues sí, ¿no? Como si muchos hacemos un día sin carne, de pronto pues muchos animales sobrevivieron. Sí, 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 de pronto sale la ONG a decirnos como, oiga, nos quedan 10 años de vida. Se les recuerda amablemente que nos quedan 10 años. Y sí, es como una cosa muy impactante. Sí, y todo lo que está sucediendo en el mundo es como de, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Como mil incendios por todas partes, guerras, ¿no? Ya sé, yo allí traté de ser una buena persona, Emanuel me regañó, porque traté de convencer a un troll de que dejar de ser todo. En mi cabeza dije, lo voy a traer al lado correcto de la vida, porque es una persona que habla muy feo de otras personas y así dije, lo voy a enfrentar, voy a tener una plática con él y fracasé muchísimo. Pero mano así de, ¿por qué te enfrentas a los trolls? No deberías hacer esto. Y yo, es que sí, alguien tiene que levantar la voz y decir como, oye, tal vez eso que estás haciendo ya no está tan padre. O sea, pudo haber estado padre hace 10 años, hace 5 años, hoy ya tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque ya, o sea, insisto, hizo un chiste, veo que me metí a toquearlo a Twitter, e hizo un chiste del, no sé si era clavadista o nada más nadador olímpico, pero uno que no tiene el cuerpo perfecto, sino que tiene como sus longitas, se volvió un poco viral esa foto de él y puso un chiste sobre su cuerpo y es como, es que ya no está bien hacer ese tipo de cosas, ya, ya fueron, ya. Nunca estuvo, nunca estuvo. Tal vez nunca estuvo, pero hubo en algún momento en el que a nadie le importaba o a nadie parecía verlo mal, era como, es humor. Bueno, mientras no nos afectara, ¿no? Porque si éramos las víctimas de, si era. Ah, bueno, es cierto, sí, 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 los que hemos sido buleados por X o Y, mil por ciento, pero en general el mundo decía, ay, es comedia, es humor, la gente puede decir lo que sea, pues sí, ya no, ya, ya, no, entonces sí, enfrente y Manu me regañó. Manu es él, por cierto. Y lo, lo supuse, y lo convenciste como de un cambio. No, nada, nada, no lo convencí de un cambio que le dije troll y se empoderó y cambió su foto y perfil a la de un troll, o sea, fracasé rotundamente. Pues bueno, mira, su tiempo le tomó meterse a buscar troll, algo le afectaste en su vida. Ahora él se identifica con eso. Sí, ahora ya se identifica con otro, ya hasta le di nombre, o sea, lo bauticé. Hasta se lo puso de rostro. Sí, qué gran fracaso. Pero luego siento que sí se hacen cambios cuando nos ponemos ahí de pronto a discutir en las redes, que a veces siento que es un tedio horrible, pero alguien de pronto algo, justo ahora con Amarres, alguien puso como un comentario lindo de Armando y como de, ay, qué padre que esté sucediendo estas historias y tal. Y alguien le comentó como de, normalizando a los volteados, algo así. No, es otra palabra que está, perdón, invertidos. Un juta. Y yo así como de, no sé, no sé si meterme como al comentario de alguien random a contestar. Un juta, es que sí es un cuete, nada, no. Y al final decidí no hacerlo y me quedé con la culpa. Entonces yo creo que sí está bien hacerlo de pronto porque, porque algo podemos cambiar en su forma de pensar y ya no está bien quedarnos callados. Yo ahí traté como de no involucrarme porque dije, o sea, no era un comentario en el que yo tuviera algo que ver, me estaban taggeando, pero alguien, ¿no? Entonces, además como un comentario a otra persona. Ajá. Entonces me sentí como un poco fuera de lugar de meterme. O sea, ¿a ti no te han llegado comentarios homofóbicos? No. Qué bueno. No. Qué increíble. Sí. Qué padre. Y me sorprende, la verdad, porque, pues, de pronto subo lo que me da la gana a las redes y me subo en faldita y, ¿sabes? Sí, sí, sí. Da igual. De hecho, tienes unos con un maquillaje cabrón. ¿Los aretes de tu abuela? Sí. Eran de la abuela. Son de la abuela de una amiga. Ah, es la abuela de una amiga. Pensé que eran de tu abuela. No. Los conseguí para un personaje y me los quiero robar, pero, pues, son de... Ah, era para un personaje. Yo pensé que eras tú así jugando con tu cámara. O sea, empezó para un personaje y yo me quedé con los aretes porque son de clip y yo no tengo hoy perforación todavía. Entonces le dije como, ah, consígueme unos aretes para el personaje. Entonces, después del personaje me los quedé y, pues, me los puse porque se me veían increíbles. Pero, pues, ¿dónde es su abuela? Si nos tengo que regresar. Pero es que no están entendiendo lo arete de abuelo. O sea, su nave es así. Son unas esferas de árbol de Navidad. Y como con piedras. Con piedras. Muy coloridos. Muy bonitos, la verdad. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Se me veían preciosos. Sí, sí, sí. Abuela, regálamelos. Abuela de mi amiga. Abuela. Eso es para el rico, justo. Sí. Justo. No, pero ya que no haya COVID. Ya que no hay en tiempos de pandemia, esos aretes van a brillar en el antroabuela. Sí, no los entrego antes. ¿Y le haces salteado del maquillaje o te han maquillado, más bien? Pues, me han maquillado. También me gusta. Así como que no les sé, pero pinto. Me gusta pintar. Y siento que es como un principio similar y de pronto con mi hermana nos ponemos a jugar y ella me maquilla y yo la maquillo. Y desde chiquito me gustaba mucho peinarla. Le hacía, le compraba tenazas, le compraba planchas de Navidad. O sea, feliz Navidad, una plancha para que te pueda peinar. Y yo, regalo para ti, que es para mí. Y yo, thank you, te voy a hacer fenomenal. Entonces, siento que tengo una idea y que no lo haría tan mal, pero como que de pronto me gusta jugar a hacerlo como me salga. Entonces, podría decir que sí, pero no, pero me gusta. A mí es una cosa que me interesaría un chingo. El pedo es que uno descubre como hombre cisgénero que no tenía idea de la existencia del maquillaje hasta hace muy poco, que cuesta caro. Ahí es cuando te enteras y dices, ay, verga, nomás para jugar. Porque pues claramente yo no sé si lo usaría del diario, muy probablemente no. Pero como que se me antoja como hacer contenido como de tratando de maquillarme, imitando, por ejemplo, lo que hacen los de blow up o así. Ok. Nomás un poquito casi, casi que para mamar y porque me gusta. Sí. Pero digo, vale la pena el gasto, si neta, no lo sé hacer. Lo voy a hacer para mamar. Pues cómprate uno más baratito para empezar. Pues igual y sí, ¿verdad? Como del tianguis. Luego me llevo a su tianguis. Hay unos baratos. Sí, yo me acuerdo que cuando en prepa hacía como maquillaje teatral, porque pues nos enseñaron en el taller de teatro. Y había de que lápiz 10 pesos, sombra 15 pesos. Ah, eso necesito ya. O sea, súper de no sé qué marca. Y uno que va a Sephora buscando así de ta, ta, ta. Sí, no, supongo que ya si eres pro, pues ya te compras tus buenos maquillajes, pero sí le puedes encontrar como muy barato, según yo. Yo tengo todavía besos de 15, 10 pesos. Tengo un polvo que me costó, ese sí me costó caro, como 95. Ay, no, eso no, eso está bien, eso está muy decente. No. Pero ya cuando te enteras que hay lipsticks de 1,200, es como... No, no tengo idea. ¿Qué? ¿Eso son baratos? ¿1,200 es barato para un lipstick? Neta. No, 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 ya hay peores. O sea, ese es como el promedio de un buen lipstick que te va a durar, que va a pintar bien, que no te va a sacar rancha. Ajá, no quiero que se me quede en la... O sea, si le hago así, no quiero que se me quede en la taza. ¿Cuánto me cuesta el lipstick? ¿Cuánto cuesta así, pero promedio, no el más caro? Sí, ¿500? Ah, ¿500? No, sí, sí es caro. No, pero sí. Ya lo pensé, hice muchos cafés. Sí, es un 501 de Rihanna. De Fenty, perdón. De Rihanna, sí está en 1,200, 1,000 pesos. Órale. Pero a la vez vale la pena porque vas por la vida diciendo, trago puesta el lipstick de Rihanna. Y es vegano. Y es vegano. Wow, muy bien. Muy bien, Rihanna. Y tú, perfecto. De una vez lo voy a comprar. Pedí el Fenty. La pandemia ha sido así de, compras de coin. ¿Qué es lo más raro que has comprado? Es que no he comprado. ¿Qué es lo más raro que he comprado? Creo que... ¿La ansiedad? La ansiedad, esa me la compré muy cabrón. Sí, sí, me la compré chingo. Creo que yo no soy tanto de comprar, porque tengo un novio que es mucho de comprar. Y lo que más compra son bolsas. Y entonces ya no sabemos qué hacer con tantas bolsas que hay en la casa y que, por supuesto, no usa, además. Pero ha comprado cada chingadera. O sea, compró una bolsa de un diseñador llamado Jack Emus, si no me recuerdo. Y llegó la bolsa y era... ¿Bolsa de mano? Sí, 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 bolsa, bolsa, bolsa. Yo creo que era... No, no, desde la mañana es muy... O sea, es una cosa... No. O sea, no. De que no le cabe una tarjeta de crédito. O sea, véate el celular. Obvio el celular, no, no, no. O sea, ni la cartera. Una tarjeta de sacar la tarjeta de crédito y tratar de meterla a la bolsa, no. O sea, no. No es una cosita así que no sé a quién le sirve. A él definitivamente no. El monedero. Pues pon tú que sí te traes unas tres monedas de 10. Me das un... Y le salió carísima. Y es el tipo de cosas que él sí compra. Y compra muchos muebles. Entonces hemos cambiado de muebles durante la pandemia. Es como, y ahora vamos a tener un nuevo sillón. Y yo creo, ya tenemos sillones. Y él, pero tenemos uno nuevo. Yo también he comprado sillones. He comprado muebles. ¿Por qué? Pues no sé, me cambié de casa. Entonces, como que fue un pretexto bueno. Y de pronto, llenar de muebles tu casa es lo más difícil de la vida. Yo no tenía... Sí, pero una cosa es llenar de muebles que necesitas y otra cosa es ver tu casa y decir, voy a cambiar ese mueble porque ya me aburrió. No mames, déjalo, déjalo vivir. Eso no. Sí, yo hasta eso que no soy tan comprador compulsivo. De hecho, creo que soy lo opuesto, pero compro cosas raras. O sea, lo último que compré, fue un neceser de bisutería para hacer aretes, este, collares, no sé. O sea, ¿te gusta mucho ir a Fantasías, Miguel? Sí, sí me entretiene. Nunca compro nada, pero uno es con pretenedores. Pero sí me gusta, es un museo. Es como ir a ver qué encuentro. Sí, sí, sí. Lo que buscas, pero... Sí, sí, y encuentras figuras muy raras de unicel, sí. Ok. Nunca, nunca. Lo que nunca te esperas ver en unicel lo hay ahí. Y es como gorritos que parecen del duende David. Y ahí está, en unicel. O sea, perfecto. Lo que estaba buscando. ¿Para qué lo vas a usar? No tengo idea, pero... Yo compré ese kit para hacer joyerías o bisutería. Como de adolescente tuve mi racha de hacer y vender aretes. Con mi hermano mayor lo hacía como collares, aretes, pulseras, no sé, cosas así. Tenía como 10 años queriendo de como reactivarlo y en la pandemia. ¿Por qué no? Kit de bisutería. Sí. No he hecho nada. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esto? Padrísimo, ¿no? ¿Te parece increíble? Sí. Sí, sí está padre. ¿Qué es? ¿Es plástico? Es plástico, sí. Está bonito. Se rompe muy fácil. O sea, a cada rato me pasa que ¡clanc! Y es como pinches chinganeritas. Lo tengo que volver a meter, pero sí. Sí está padre. Sí, a mí me gusta. Además me parece terapéutico toda la manualidad. ¿Cómo qué? Soy todo lo que trae de TV y me desespera. Yo soy muy poco hábil con las manos. Y entonces me desespero mucho de entrada. Como si estoy manejando cosas chiquitas, es como no veo tratar de meter una aguja en una con un hoyito de ese tamaño. No, o sea, me desespero muy rápido. Entonces más que tranquilidad, me dan ansiedad. Yo sí, yo sí encuentro la tranquilidad. Estás en ta-ta-ta-ta-tarará. Me gusta pintar, por ejemplo, pero nunca terminar. O sea, como que me gusta la acción de estar pintando. Como que ese estado en el que yo estoy pintando acuarela, olio, lo que... Bueno, me gusta olio, me gusta este... Acuarela, también me gusta. Este, y de pronto estar ahí horas, ido, y de pronto nunca te gusta lo que estás haciendo. Ajá. Pero sentiste la satisfacción de estar ahí horas. Y tengo cuadros que siempre digo, le voy a hacer ahora esto, y ahora esto, y nunca los termino, es lo peor. Siento que eso podría ser un concepto creativo, ya sabes. O sea, como que siento que... El cuadro interminable. Ajá. Ajá, ajá, ajá. O sea, como que siento que pudieron haber entrevistado a Andy Warhol, y él pudo haber hablado de... ¿Han oído hablar de la pieza de Martín Saracho, el cuadro interminable? Es un cuadro que no termina. Sí. Y la gente podría ir a ver, nomás, para ver cómo no lo terminas. Y después ya es súper distinto porque le pinta encima, así. Ya tengo las capas. Sí. Sí, empezó siendo como una especie de personaje, como un humanoide paloma, como en, no sé, mil ochocientos, como muy, no sé, este, sí, mil ochocientos europeo, no sé, algo así, como un portarretrato. Y ahorita es un paisaje de atrás de mi casa. Te lo juro. O sea, ya no tiene cara, ya. No, 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 no. Es un paisaje. O sea, le pinté encima a ese ser y tenía como relieve del óleo así seco. Entonces, son las nubes, como que... El cuadro interminable, me encanta. Está interminable. Es que siento que sí es una pieza con el tamaño. Y lo regalé, ya lo regalé, pero no lo he entregado. O sea, como que le... No. No, es que lo tengo que terminar. No, lo tengo que terminar. No importa. O sea, con la persona a la que se lo des, tú tienes que ir mínimo una vez por semana para pintarle más cosas. No, ojalá pintar una vez por semana. No, no soy tan constante. Ni la pandemia. ¿La pandemia no te hizo constante en algo? En escribir. Me gusta escribir. Escribir. ¿Neta? ¿Y como guiones o escribo guiones? Sí. Y pues sí, como que el encierro, hay muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. De pronto buscar algo en que desfogar y me desfogue. No sé si desfogar es una palabra, pero digamos que lo es. Me desfogue. Sí, así que mamá lama. En escribir y en la agricultura miniatura. O sea, tengo un huerto. O sea, tienes como un... La agricultura miniatura. Estoy armando un huertito. La agricultura polipoqueto. Sí, porque es de que... 10 rábanos, 15 cebollitas, 20 tomates. ¿Y tienes como menta y así? Sí. Sí, también tengo mucha... Tengo un montón, la verdad. No mames, se me hace muy admirable. Es que yo no logro hacer que una suculenta viva. No, hombre, sí la encuentras. La verdad es que... No, no, no. Conmigo ya hubiera muerto el jitomate cherry y ya hubiera super muerto. Es que conmigo muchos murieron. O sea, fue proceso como de irle aprendiendo, ir viendo... Además, cada planta te pide cosas súper distintas. Sí, siento que es difícil. Sí. Entonces, pero es muy terapéutico. Como pones la semillita y de pronto está dando el fruto. Es lo más hermoso. O sea, sí soy esa persona. Sí, 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 sí. O sea, de pronto los rábanos se dan y yo no. Y luego te los comes, obvio. O sea, si los usas. Sí, 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 sí lo hago para eso. O sea, mi sueño es tener un terrenito donde lo haga en serio así y no en el tejado de mi casa. O sea, como... Ah, bueno, es todo un tejado. Yo me estaba imaginando que así, literal, como que en tu ventana tenías como un balconcito. Ah, no, en el techo hice como canas de sembradío. O sea, como... Ah, no, estás muy cabrón. Destruí un clóset y armé como unas camas y tengo lechuga, selga, arbitrariel. No mames, no. O sea, es que eres Oriana. Intento. No, pues como que sí busco ser algún día autosustentable en la medida de lo posible, ¿no? Como de, ah, aquí tengo mi berenjena, mi sueño. ¿Qué tanto estás también intentando? Porque siento que eres esa persona como muy consciente, muy despierta. Entonces, ¿qué tanto estás intentando como el zero waste, como el formato de vida? Lo intento bastante. O sea, dejé el plástico. O sea, como ya no consumo acondicionador, shampoos, jabones. Bueno, jabón vegano, pero no lo compro. Son los que no vienen en caja. O sea, que son como... Y estoy como asociándome a una marca que hacemos shampoo, acondicionador, pastillas dentales, todo eso vegano, zero waste. Oye, es como en un frasquito y pastillas dentales en vez de un tubo. Yo alguna vez tuve pastillas dentales, solo que sabían bien culeras y por eso las dejé de consumir. Ha sido un proceso como de ir encontrando las fórmulas, pero ahorita tengo año y medio con mi shampoo en barra, acondicionador, pastillas dentales. Desodorante lo dejé. Perdón, me hice esto. No, uso como... Advertencia, no uso desodorante. Bicarbonato, ¿qué usas? Nada. Piedra lumbre. Es un mineral, es como si fuera una especie de cristal, una piedrita, que la mojas y te la frotas y de pronto ya es como suavecita a tu piel. Al principio raspa horrible. Sí, así me lo estoy imaginando. Pero ya después está como que se pule al tercer día, cuarto día y te quita todas las bacterias y sí sudas, o sea, sudas normal porque no es antitranspirante, pero es de suavecita. Y obvio no huele, no tiene perfume. No, no huele, no huele a nada. Y te quita los malos olores. Y eso. Yo intenté esas cosas y fracasé mucho. ¿En serio? 30 pesos de que, I don't know, como 50 gramos de la piedra, que es un montón. O sea, yo compré una que me costó como 30 pesos y llevo más de año y medio con esa. Solo se va haciendo más chiquita. Y si se moja, crece. Oh, wow. Es como los lemblings. Ajá, pues como la sal. Ubicas que la sal se empieza como a expander un poco. Claro que nunca he mojado sal, pero... Como una velita de sal o algo así. Ah, pues sucede lo mismo con el alumbre, que es un mineral. Y ya tengo año y medio usándolo. Sí, estoy tratando como de ser cero waste lo más posible, ser plástico, como si llevo mi termo lo más posible cuando voy a agarrar. ¿Y al super vas como con frasquitos o qué haces? ¿A agarrar anel? No, este, pues de como de pastillas y cosas así o de... Pues no sé si compras cereal, por ejemplo. Es que no, creo que en México no hay esos... Sí hay, sí hay lugares que son a granel de ir como también de comprar cereal, pero no consumo cereal. Bueno, es que... Soy como aburrido en ese sentido, pero... Es que sí, 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 tienes un punto. Pero es que, o sea, yo me puedo pensar en si yo quisiera hacer cero waste, el primer problema sería el super. Ah, ok. Pues lo primero sería como cambiar la bolsa de tela. Ah, no, eso es 100% luz. Y pues tratar de no tener plástico. Pues también el super tiene que hacer algo, ¿no? Como para empezar a hacer... Todo te lo dan en frasquitos, plásticos, cajas. Sí, en cajas, todo un plástico encima del... O sea, la fruta. Bueno. Fruta en plasticada. Fruta en plasticada, mil por ciento. Y ahorita que estoy pensando, yo pido mucho a Rapilla Uber Eats. Y las cosas te las envuelven para que nunca puedas desenvolverlas. Y entonces, es una cantidad de plástico absurda la que estás sacando de casa de Toño y estás... Y le quitas capa tras capa tras capa de plástico porque todo te lo super... Y agradezco que mi sopa venga no chorreada. Mil por ciento lo agradezco. Pero a la vez, justo como que digo, bueno, ¿y cómo haríamos para que no se utilice tanto? Llevar nuestro tope. Pero que, joven de Uber Eats, le voy a dar mi tope, se va a casa de Toño y me lo regresa. Pues no está difícil. Hay muchas cosas que hay que ver cómo modificar. Pero en la medida de lo posible hay que tratar de no comprar la botella de plástico en vez de tu termo. Es lo que te iba a decir, que traté yo, justo lo que decías, el jabón, el shampoo, el desodorante. Los compré en este lugar que se llama... ¿Cómo se llama este lugar que huele rico y que hay luego hay en malls? Y que venden... No, no ves a Pazambillón, no. Empieza con L. ¿Loft? ¿Lochitán o L... No, no, no es Lochitán. Bueno, es un Losh, Losh, Losh. Ah, ya, ya, ya. Los compré en Losh, que ahí no son baratos. No son baratos. Pero o sea, el shampoo lo tenía puesto como en un cosito y se derritió. Se mojaba y se acabó derritiendo. Entonces no duró nada porque se derritió. Y el desodorante como que siento que nunca supe usarlo porque era como una piedrita chistosa. No era como lo que tú estás... No era lo mismo. No, no, era distinto. Era como una piedra que tenía como una gelatina abajo. Y también a esa más bien la tenías como que raspar y como que el polvo que saliera a usarlo. Lo ponías. Y lo hacía, pero como que siento que yo me sentía incómodo. Como que decía, siento que no traigo desodorante. Entonces me hacía sentir muy raro y no lo ve. A mí me pasaba mucho al principio con la piedrita de alumbre. Y me decía yo, seguro estoy súper apestoso. Pero como que empecé a seguir y nadie me decía, oye, apestas. Oigan, si alguien me ve y apesto, díganme. Como para darme una idea. Pero pues según yo, no apestas. Porque en mi casa también todos dejamos de... O sea, estamos haciendo como el esfuerzo de hacerlo todos juntos. Entonces, como que también es más fácil. También si todos somos veganos en la casa. Como si, no sé, si se hace en conjunto el esfuerzo. Y está padre. Si hay como unos desodorantes. O que son como montables. Que vienen como en un frasquito de cristal. Un amigo tenía uno, pero si son... Es que es raro. Algún día, algún día. Puedo ver lo mismo, ¿no? Nunca digas nunca, pero... También los shampoos y las pastillas dentales son una experiencia nueva. O sea, no es como que te vas a lavar y vas a sentir la frescura. No, no, la mía sabía bien culera. Sabía como al tempra que me comía de niño. Me recordaba mucho a la pastilla de tempra. Entonces me hacía pensar en cuando yo estaba enfermo de niño. Horrible. O sea, era una mala experiencia. En medicamento. Me sentía en medicamento en vez de en pasta. Y la verdad es que las pastas de dientes, que pues sí, están de la verga que sigamos usando mucho plástico, pero saben bien ricas unas. Sí, 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 sí. Son muy mentoladas. Son muy mentoladas y frescas. Y esa otra que me comí no era muy medicinal. Entonces... Luego te regalo de las que estamos desarrollando. Sí, sí. Ya tiene nombre tu marca o no tiene nombre. Sí, se llama la botica sustentable porque buscamos que sea algo sustentable. Muy original. Quisimos no ser literales. Sí, lo fuimos. Y tenemos como dos tipos de pastillas dentales, shampoos, acondicionadores. ¿Y ya vendes online o algo así? Sí, sí, ya estamos empezando. Ah, está chubón. Sí, estamos empezando a vender. O sea, como que también es un mercado muy reducido, siento, todavía. Pero va a pesar. Y también como que es de nicho, siento. Que tiene que expandirse porque, pues bueno, ya nos surge tirar la pasta dental cada, no sé, cada mes, no sé cuánto te dure. Sí, más o menos. Y eso que nunca se va a biodegradar, digamos. O también que las marcas empiecen a hacer algo para que sea biodegradable y que no generemos estas basuras milenarias, literalmente. Sí, 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 sí. Qué horror. Es que, y siento que sí vamos todos para allá. O sea, algunos están caminando más lentos que otros. Yo soy de los que considero que camino lento. Y hay gente que está corriendo y que padre. O sea, creo que todos. Pero creo que en general todos, excepto el troll del internet. Casi. Todos vamos caminando hacia el lugar del progreso. Pero bueno, ya se me ha olvidado. O sea, yo vengo a hablar contigo de actuación y de tus papeles. Y aquí estamos hablando de caca y de pastillas de dientes. Que me encantan esos temas, pero... Yo, yo, a mí guíame porque yo sí me... A ver, para la gente que no ha visto Amarres, ¿de qué va Amarres? Cuéntanos. Amarres cuenta la historia de Ana, una madre de familia que tiene tres hijos. Cada hijo de... Uno de treinta, aparentemente. Cada hijo de diferente padre, para que no se peleen por el papá. Tu padre es Mauricio Isaac, ¿no? No, es Rafael Simón. Mauricio Isaac es el de Olga. Ok, ok, ok. Y, pues bueno, se está enfrentando a un pleito por la tutela de los hijos y pues tiene bastantes problemas económicos. Entonces, para salir de ese bache, decide como retomar el negocio familiar en el cual ella no cree tanto, o sea, en qué son los amarres de amor. Amarrar dos personas, hacerlas mágicamente que estén juntas. Y, pues de eso va la serie. Son diez capítulos de cuarenta y cinco minutos. Es una comedia dramática, este, divertida, digamos, linda. A mí me sabes que me recuerdo mucho en Mood a Soy tu Fan. No sé si alguna vez viste Soy tu Fan. No, la vi. Hijo, eso sí te perdiste una gran, gran serie. Y que creo que se volvió muy legendaria, además. Sí, hace poquito me enteré como de, no sé, de que, no sé si estoy hablando de Má. Como una película o algo así como de esa serie y supe que había sido una serie muy... Fue un putazo, fue un putazo en su momento. Nunca la vi. Ah, sí te perdiste. Y tiene un mood parecido, sí, como que un sentido del humor parecido, la música, algo, el tipo de cómo se manejan las actuaciones, algo tiene que a mí me recuerda mucho a Soy tu Fan y lo digo de una buena manera, porque Soy tu Fan es una muy buena serie. Ok. Y lo que me gusta del personaje del mundo es que todavía no logro entender del todo. Voy a ir al capítulo 5. Ok, ok. Pero en el capítulo 5 todavía se maneja el personaje como un personaje muy inteligente, pero no sé si en realidad, o si tú lo leíste cuando, por ejemplo, te llegó el guión así como un personaje con Asperger, porque a mí, de entrada, tu actuación y la manera en la que lo manejas me lleva a un lugar como de, ah, esta persona podría tener Asperger o autismo o algo funcional, pero algo. Sí, sí, creo que el guión está lleno como de acotaciones y como de, sí, acciones que hacía el personaje que a mí me llamaba mucho la atención, que decía, es muy particular, es un ser muy, muy, muy particular y ya después cuando tuve el personaje y empecé a investigar, me daba cuenta que, me puse a ver como documentales de personas con Asperger o Asperger, a mí me gusta decir Asperger, pero no sé si es. Según yo se dice Asperger, estoy casi seguro. Ok, así le digo yo, pero me da miedo estarlo pronunciando mal, este, y me daba cuenta como de gestos, de, 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 de formas de enunciar, de, que eran como sugeridas en el guión, entonces ya cuando hablamos con, con el director y, y la creadora me dijo, me lo confirmó, el personaje de Armando, de Armando, tiene Asperger, 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 que, 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 que está dentro del espectro del autismo y eso se me hizo bellísimo, o sea, es de lo que más, más me gusta como, como, del personaje. Creo que me vino como a acercar a algo que yo no tenía idea y de lo cual me, me empapé lo más posible y, 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 y me sorprendió mucho darme cuenta que, que todos estamos mucho más dentro de ese espectro autista de lo que, de lo que nos damos cuenta. O sea, yo tengo como acciones de Armando que identificaba en mí, que decía tal vez estaré como dentro del espectro, tengo algo, como que, como que empezaba a, a cuestionármelo porque creo que es algo más común de lo que, de lo que lo tenemos en la cabeza, como que pensamos, ¿qué es eso? El autismo y, y como que ponemos una barrera, pero. O te vas al, al autismo que tienes en la cabeza que es el autismo disfuncional, que es como el más extremo, que tal vez es el que piensas y entonces dices, no, pues claramente no, el autista está en su mundo y no habla y no, y pues no, en realidad no es así. Y no, es algo mucho más común de lo que, de lo que creemos. Entonces a mí me, me parecía bellísimo eso como, como el personaje va en, en ese, en esa búsqueda de qué es lo que me pasa, que por qué tengo estas habilidades intelectuales como superiores y madurez y no sé, a mí se me hace un personaje bien, bien, bien bonito y me parece una fortuna que me haya tocado, lo amo. Sí, sí, sí. Es lindo porque la gente con Asperger creo, digo, no es que sepa mucho del tema, pero al final del día es gente que justo le cuesta un poco conectar tal vez con sus emociones. Sí. Entonces justo tener una relación o hacer ese tipo de, de relación romántica, pues, es para ellos un aprendizaje y por otro lado me encanta que la manera en la que les tienes que hablar tiene que ser muy directa. Sí. Porque ellos entienden las cosas como las oyen. Literales. Literales. Sí, no, si hay como una metáfora en lo que dice. Ajá, pues, ellos se les va. Ajá. Sí, es confuso para, para, pues, para ellos, ¿no? Entonces, sí, pero creo que eso nos pasa más, más a menudo, ¿no? También como... Sí. No. No. Tal vez... Hay obsesiones como, o sea, como las obsesiones sobre temas de los cuales te vuelves experto. No te ha pasado. Es que a mí, a mí no, pero justo, justo nuestro invitado de la, de la semana pasada, antes Peneya, él hablaba de que en algún momento se obsesionó cabrón con el vagamón, dijo, con el, ya no sé, vagamón, y que quería hacer lo mismo con el dominó y el ajedrez, pero que leía libros y que veía videos y, y yo pensaba, decía, yo creo que yo nunca he tenido un... Como algo que te ha pasado. Un algo así que yo diga, o sea, sí me ha pasado mucho el teatro, por ejemplo, pero, pero así como de, ahora voy a leer libros y voy a ser el número uno experto, no, siento que no. Ya. No, siento, creo que a mí no me ha pasado. A mí me ha pasado, o sea, me llegó a pasar como, como que tuve un tiempo en el que me encantaba la geografía. O sea, como que, de la nada, me, me, me empecé a aprender las, las capitales de África, que no recuerdo así nada, pero era un niño como que, que su hobby era aprenderse las capitales de África. O sea, como. No mames. Como que yo decía, ahora lo digo, como, ¿por qué hice eso? No tengo la menor idea, pero en ese momento. ¿Qué tanto estudiaste en escuela Montessori? Nada. Fui a escuela pública todo el tiempo. Siento que eso es muy de escuela Montessori. Bueno, fui al TEC en la presa. Me sentí súper culpable de decir que fui a la escuela pública todo el tiempo, porque fui a la prepa, pero, pero hasta la prepa fui a escuela pública y como que de pronto había cosas que me interesaban, los animales, por ejemplo, este, había los leopardos marinos en su tiempo, así de que los ubica, son como, son unos animales muy, estoy seguro, muy feroces que, que no, que creo que no los tenemos tan presentes, o sea. Leopardo marino. Ajá. No, no mames, lo voy a buscar, a ver. ¿Parece un leopardo? No. O sea, ¿parece más como foca? Como una foca muy feroz. O sea, de mierda. Fears. O sea, no de fears, no de que va. Linda, qué bonita foca, no, no es el leopardo marino. Sí está mona, ¿no? Pero sí, sí impone, ¿no? Bueno, no sé cuál estás viendo. Había, es que depende, hay muchas, hay muchas fotos de leopardos marinos abriendo la boca muy fuerte. Así. Pues sí, obvio, obvio, si veo esta foto, pues no se me altoja abrazarla. Oye, siento que es súper fuera de foco, pero. Sí. No importa, ahorita necesito que lo pongas en foco, por cierto, pero ahorita todavía no. Hubo un tiempo que esos eran mi fascinación. Entonces, Armando, por ejemplo, está fascinado con las ballenas, este, con los Rubik's Cube, que se vuelve experto. Las matemáticas le son un pan temido. Le sale. Ajá. Cosa que cero soy yo. O sea, yo soy el menos matemático. No probé física, cálculo, diferencial, literal, así. Pero. ¿Y qué tanto le aprendiste al cubo de Rubik? Aprendí para hacerlo, pero no lo aprendí. O sea, como que ahorita, si lo intentara, puedo hacer el básico. No. Es que Armando tiene unos de 25 caras por lado. O sea, unos que no son cubos, que son como rompones. Sí, que son viales. Ajá. Y aprendí el básico bastante decente. ¿Y en cuánto tiempo te sale? No, no. Cinco minutos. Es mucho. ¿Es? Es mucho. No. Sí. Es muy decente. No, es mucho. Es mucho. O sea. A mí no me sale, hermano, en cinco minutos. Pero porque nunca lo has intentado. O sea, los expertos creo que hay como un recuerdo así impresionante. Tal vez ahorita te lo inventaría, o sea, te lo inventaría, pero tal vez de que 15 segundos. Bueno, te voy a enseñar una persona con la que yo trabajaba y este es el video que tengo. Ajá. Que ha competido en torneos y todo. Me mandó un video en el que lo hace en 19 segundos, pero yo lo he visto hacerlo en menos. Entonces, ahí es donde sí necesito que lo... Lamentablemente la gente que nos escucha en Spotify y en Apple Podcast, pues no van a ver esto porque sí que es muy visual. Porque mi amigo me mandó un video de él armando el cubo de Rubik en 10 y se puso un cronómetro para que viéramos que literalmente lo arma en 19 segundos. Aquí lo tienes, así si le hago así. Bájale el brillo. Por eso te digo que cinco minutos. Bájale el brillo. Qué pena que cinco minutos. No, pero... No, no mames, yo nunca he podido armar uno. O sea, fíjate, cinco minutos, yo nunca he podido armar uno. La primera vez que lo hice, lo hice con... En YouTube tiene el tutorial de cómo armarlo con los dos minutos. Cuando lo compras viene con el manual. No, pero eso es... Pues... Eso es trampa. Es como la trampa que hace... ¿Alguna vez viste... Hoy no me puedo levantar? Sí. En hoy no me puedo levantar chacas. Chacas la acaba cambiando las estampitas de color de un lado a otro. Ah, qué sé. No lo logra. Sí, sí. No se ve, Iván. Maldita sea, Manu. Sí, tal vez si lo alejas un poquito. A ver, aquí. Y yo así. A ver, ya se bloqueó. Ay, madre. Y se ven todas mis manos. Pues, ¿cómo no se van a ver mis manos si lo dedeo? That's what she says. Ahí, ya. Triunfamos, ok. Ahorita te lo enseño a ti. Entonces, este güey dice que ha competido y todo, porque it's a thing for him. Sí. Y entonces, en la oficina, porque yo trabajaba con él, en la oficina era como de, por favor, hazlo. Entonces, era claramente nuestro payasito de rodeo, porque lo poníamos a hacerlo frente a nosotros. Y te digo que este lo hizo en 19 segundos, pero me tocó verlo en persona, hacerlo en mucho menos. O sea, que yo así decía de... Sí, te digo que... Porque es una cosa muy manquerancita, ¿no es así? Y hay como récords mundiales y competencias. Sí, es algo... Sí lo estaba viendo. Ah, ahí está el cronometrico. Sí, sí, sí. Puso el cronometrico. Y nada más oye el... Armando tiene unas transiciones que es el mismo shot. Así se entraba en su cama, Armando. Armando el rubikío, idéntico a ese... Según yo, es una cosa muy matemática, el cubo de rubik. O sea, porque pareciera que es visual, pero creo que no es visual. Y acabó. 19 segundos. En tres frases nuestras. En tres frases nuestras. Acabó. Acabó. Este güey está muy cabrón. O sea, está en otro pinche... Pues sí, Armando es un poco así. Sí, él no es tan Armando, pero... Figuras así. A mí me fascinó. O sea, llegué el primer día al set y el cuarto de Armando era una cosa así, de museo, bellísima. Con pósters de ballenas por todos lados, como cajas de distintos tipos de cubos, padrísimo. Que todo está bien... Bueno, no me dejarás mentir. Sí, 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 sí. Como que el diseño y producción también está padrísimo. También como toda la onda de la magia y así, como todo lo que... Lo creado, lo... El artefacto que se utiliza, el prop, digamos. Sí, lo que viene siendo el prop. Es súper bonito que te transmite. O sea, yo tengo un corazoncito de esos de la serie que me robé. Me lo regalaron. Pero tú lo tienes en la mano y dices, esto hace magia. O esto obvio hace magia. Así que quiero el otro para ver si sirve la marre. No, no, no me hagan la marre. Yo digo que no, no. No sé, ¿qué tanto crees en la magia? Mucho. ¿Sí? O sea... Sí, sí creo. ¿En qué tipo de magia? En la intencional. O sea, como en la energía. Ok. O sea... Bueno, también creo en la mística un poco y también en la onda de los amarres. En mi familia... Sí, sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Había como historias de amarres. O sea, como de a mi abuelo materno lo había amarrado una señora de Wasabi Sinaloa para que dejaran a mi abuela y se fuera con ella. Y como que era muy sabido. Yo nunca supe... Yo era un niño cuando escuchaba eso. Pero siempre escuchaba como mi abuelo está... Estuvo amarrado, estuvo amarrado, ¿no? ¿Y cómo lo salvaron? No sé si lo salvaron. De hecho, está... Actualmente vive con la señora de Wasabi Sinaloa. No. Ya está muerto. Murió hace muchos años, pero no sé si lo salvaron de eso. También escuchaba de pronto a tías como de... Es que... ¿Sabes, no? Que la dejaron y decía como... Es que le hicieron un amarre. Y nosotros, obvio, le hicieron un amarre. No sé, como que ya había algo en mi familia que me fue llevando por caminos esotéricos, digamos. O sea, como que fui a un lugar a hacerme limpias. Qué pena, me estoy atorando de la pena. Este... Lolita Ayala vive. Sí, sí. Lolita Ayala. Este... Fui una vez a hacerme como una limpia energética. Ajá. Y la máster del lugar como que llega y me dice... A tu familia le hicieron un amarre. Y tú vienes cargando algo genealógico, energético, que no te tocaba, pero pues... Ahí lo traes. Entonces, vamos a limpiarte. Y me hicieron como una limpia de ese amarre. Y a mí se me hizo súper, pues, tenebroso un poco. Muy, sí. Porque de haberlo escuchado toda mi infancia a lo que fui, me dijeron, en tu familia hubo un amarre y como que coincidía. Y yo, ok. Y empecé a ir a temazcales y a hacerme limpias. Pero, ¿tú lo sentías? No, yo nunca sentí nada. Ok. Yo nunca sentí nada, pero la señora esta me vio y dijo que cuando yo llegué, detrás de mí iban como unos perros, como negros caminando detrás. Y yo así de, nunca vi ni un perrito. Y estoy imaginándote unos cachorros preciosos. Y yo, no, yo nunca supe nada de eso, pero me dijo como de, hay algo en tu energía, como que está cargado de algo que le hicieron a una generación superior, o sea, como antes de ti, y vamos a limpiarte. Entonces, pues, me hicieron limpias, este, fui como a temazcales, que me encantaron los temazcales, la verdad. Ay, estás loco. O sea, ¿te gusta el calor? No sabía, pero ahí, de pronto, como que llegó un momento en el que dije, ya estoy como si nada. O sea, como, de pronto, los primeros minutos era de, no, me voy a morir. Y de pronto, llegaba como a un estado de tranquilidad que lo empecé a disfrutar. Hice como tres nada más en mi, bueno, hecho. No, 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 son más de los, yo hice el temazcal más fresa del mundo, el más, en Tepoztlán. No, 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 el Hotel W, o sea, el más fresa. De entrada, de entrada, yo sé. Sí fue más fresa. Sí, me la mame. No, no, espérate que te cuente, espérate que te cuente. De entrada, o sea, yo sé que los temazcales, pues, son como esta, te meten como en un lugar hecho como con lodo, con no sé cuál sea la... 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 Ajá, ajá. Entonces, es como una cosa muy natural. El del Hotel W, pues, era una cosita muy hermosa. Esa una. Seguro algún arquitecto increíble. No, se me es como, pues, sí, adverso de cemento y eso, no sé qué habrá sido, pero, pues, era una cosa muy montada. Te volvían música de Maroon 5 y te pasaba un mestrito a darte te helado cada X tiempo. No fue lo más fresa. Y aún así me la pasé de la verga, o sea, y yo... Por las temperaturas. Por las temperaturas. Con todo el que estaba yo yendo a Adam Levine cantándome y me daban mi tecito y todo, yo me la pasé de la chingada. Guau, no, lo mío sí fue muy místico a comparación. Sí, no, sí me imagino, sí. O sea, sí fuimos como a un terreno en Ensenada, fue. A un terreno sin nada, como árboles y ahí como el chamán, no sé, no sé. Sí, es chamán, sí, es chamán, sí. Armó como el lugar y ahí estaba Lolita. Es tu santo patrón. Ahí estaba la señora que me había visto a los perros. Ah, ok, ok, ok. Ella era como la máster, ¿no? La que sabía. Y el chamán era el que guiaba. Y él era como, sí, un iglú que entrabas como por una puertitita y en centro las piedras. Las pinches piedras que le echan agua y cada que le echan agua tú crees que te van a refrescar. Y no, te arruinas. Siento que empieza a suceder, ya que la tortura, ya que pasó la tortura, empieza como, ok, ya. Y me acuerdo que pues quemaban salvia, quemaban hierbas y tocaban y cantaban. Entonces era muy, así como te lo estás imaginando. Mítico, sí, sí, sí. Entonces me enamoré. ¿Y qué tanto has hecho ayahuasca, por ejemplo? Nunca. Me muero por hacerlo, pero no lo he hecho. O sea, como que he hecho otras cosas. ¿Sapo? No, también lo quiero. Uy, sapo me daría terror. Es que por el hecho del sapito, sí, digo, como la onda vegana, no sé. Ah, bueno, claro. Pero no los matan, ¿no? Pero el ayahuasca sí lo tengo así, de que es lo siguiente en mi lista. He hecho hongos. Los hongos fueron como muy lindo, muy... Sí, creo que son leves. Sí. Y bastante, sí, de introspección y análisis y tal, ¿no? Pero ayahuasca me muero por hacerlo. Me daban miedo hasta hace poco. A mí era terror. Como que hace poquito dije, pues, nos vamos a morir. Sí, pero aparte este hecho de que alguien te diga, como te voy a dar una bebida. Sí. Vas a vomitar dicha bebida y tal vez te cagues. Es como, siento que esta experiencia no es para mí, gracias. Es como llegar, yo creo, y apagarte así, de que ya no importa, amigo, me vas a ver hacer, me popó encima. Pero, ¿sabes lo iluminado que voy a salir de aquí? Supongo, espero. La verdad es que sí estoy ahí a punto, o sea, queriéndolo hacer. Tengo una duda. En tu limpia. ¿Había un huevo y hicieron como esta onda del huevo y que saliera algo del huevo? No. A mí no me pasó. Porque yo lo intenté en mi casa. ¿Y qué pasó? Nada. Seguí un tutorial. Es que según yo estaba yo maldito porque me fue muy mal en, todo el mundo me fue muy mal en 2020, pero yo decidí tomármelo aún más personal. Y dije, es que no puede ser, me está pasando muy mal. Sí. Necesito una limpia. Y entonces, pues yo no sabía cómo hacer una limpia. Dije, leí en internet, necesitas un huevo, un vaso de agua. Dije, chingón, las dos cosas las tengo, puedo hacerlo. Y entonces, pues según yo lo hice. Después me enteré que lo hice un poco mal porque aparentemente tienes que pasarte el huevo de arriba hacia abajo y luego no puedes volver porque es como que estás regresando a la energía. Y yo me lo pasé como si fuera jabón, como de comercial de cés. Yo me lo pasé de un lado para el otro y bla. Y cuando abrí el huevo, pues salió una yema. O sea, entonces siento que fracasé un chingón. O en realidad, mira, que está muy limpia, también puede ser. O sea, siempre está la opción. Y estabas inventando. Y estaba yo. Alguien me hizo algo. Exacto, exacto. Sí. A mí nunca me lo han hecho como con un huevo. Esas veces eran como humos y hierbas. Ok, ok. Pero por la maldición esa que atentaron contra mi familia. Un primo mío fue y le tocó como con un huevo y me contó, yo no vi, pero que cuando lo abrieron había agujas adentro del huevo. No mames. Sí, y otra persona me dijo que como una lagartija había salido del huevo. O sea, como cosas densas. Sí, sí, yo he oído historias de así. Yo nunca a América me pasó. No sé si le pasó a ella, ya no me acuerdo de la historia. Le pasó a ella o a su mamá o a su tía o a alguien. Que le empiezan a hacer el huevo y de pronto el huevo de sonar splush, splush, porque pues hay líquido adentro y empezó a sonar duro. Y cuando lo abrieron cayó una piedra. Yo quería que pasara eso, la verdad. Yo estaba muy emocionado pensando... Pero no te hubiera dado miedo, imagínate que lo haces. No, porque hubiera pensado ya para que todo. Una lagartija, así de esas... Ah, no, me hubiera dado miedo la lagartija. O sea, no me hubiera dado miedo que saliera una lagartija, sino en específico que hubiera una lagartija en mi casa. Eso sí me hubiera dado mucho miedo. Estás hablando con alguien que la concepción de un fantasma es que él y el fantasma cocinen un pastel. Sí. Muy importante. Segura el fantasma es que quiere cocinar pastel. Acabo de ver una película gloriosa llamada La posesión de Carmen Farías. Ah, creo que vi que pusiste algo en todo momento. Sí, me dio mucha risa porque hay un momento en el que hay un padrecito ciego y está tomando café con Camila Sodi. Camila Sodi le dice a Camila, ¿me regalas tantito más café? Y ella le dice, sí, pero voy primero por unas cosas al coche. Entonces va al coche y de pronto es como música tenebrosa, plano, estás viendo al padrecito como en medio close-up y ves la taza y se alcanza a ver cómo se llena poco a poco la taza de café. Y yo, yo quiero ese demonio en mi casa. Que me sirva café. Un café, please. No mames, me urge. O sea, me partes niña. Me partes niña. Ay, por favor. Al rato damos vueltas de la cabeza, pero ahorita quiero café. Lo mismo me pareció divertidísimo. Dije, gran demonio ha comido. Un vinito. Sí. Pues yo soy como muy creyente, como de que las energías existen, ¿no? ¿Has tenido experiencias sobrenaturales? Sí. Cuéntame una. ¿De verdad? Sí, yo amo esto. Yo amo. Esto es mi vida. O sea, me da vida. Es que yo sí soy como muy, muy de ese universo. O sea, yo estudié el tarot. Yo estudié el tarot, solamente no logré aprenderlo. Creo que, pues, hay que irle agarrando. Como que no hay momento en que dices, no aprendí luego. No, no, no. A mí el señor que me dio clases de tarot, porque fui a tomar clases. Yo soy muy autodidacta. Esa vez no fui con el huevo, sí fui autodidacta. Con esto no. Porque era el mismo señor que le hacía reiki a mi mamá. Ok. Que es muy chistoso porque mi mamá tampoco cree en nada, pero ahí iba y estaba metida en el reiki. Era una cosa rarísima. Pero el caso es que este señor hacía reiki a mi mamá y como que me propuso darme clases de tarot. Y yo dije, ¿por qué no venga? Y en algún momento me dijo, la neta es que tú, tú estás cerrado. O sea, tú nunca vas a poder leer el tarot como la gente que lee el tarot. Porque no tiene que ver con literal tratar de leer la definición de cada carta, sino es, ok, sí la definición de cada carta, pero además la gente que tiene la habilidad tiene esa intuición de reconocer lo que está leyendo en las cartas. Me dijo, tú lo vas a poder leer como leas un diccionario, pero jamás vas a poder llegar a tener esa lectura sobre la lectura, por así decirlo, porque está cerrado. Como una interpretación, pero tu lectura de diccionario te puede servir. O sea, yo cuando me he atrevido a leerle las cartas a alguien, lo hago así. Les leo lo que significa cada carta y trato de no dar mi interpretación porque luego... No, pero creo que eso sería bueno porque si tú sí tienes esa habilidad... Es que me da como nervio el decir cosas. Solo una, solo una vez. Ya vas a morir mañana. A mi mejor amiga sí le dije como de, oye, es que yo interpreté cosas, no sé si te las puedo decir, porque me dijo de que... Todo lo que me dijiste no tiene nada que ver con lo que estaba en mi cabeza. Le dije, ok, pues mira, yo pensé esto y le dije y ella dije, ah, ok, ahora tiene sentido. Sí, sí, sí. Y como que eso me hizo querer confiar más en la intuición. Pero las cartas, o sea, leer como los significados también te pueden ayudar mucho, aunque tú no tengas esa, digamos, intuición. Y hay unos tarots hermosos porque lo que sí me dio... Ah, igual eso puede ser... Bueno, no, 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 creo que no fue tan de Asperger, pero sí me dio por comprar... ...muchos tarots de pronto, porque eran muy bonitos. Entonces tengo el de las hadas, tengo el egipcio, tengo uno que está como pintado por un artista de no sé qué diablos, pero está muy bonito. Ah, no, yo tenía muchos y aparte los envolví en paliacates porque mi profesor era como de, no dejes que se empapen de energías ajenas. Entonces los envolví en paliacates para que no tuvieran energía. O sea, sí le eché yo ganas. Yo creo que sí puedes aprenderlo. Ya ni sé dónde están. Yo creo que... Siento que mi mamá ya nos usó sopa de, ¿cómo se llama? De coasters. Ah, mira, en el loco... Ay, para que no vayas a tirar el café, toma, mira, aquí está el diablo. El diablo, mi amor. Sí. Pues, pues sí, soy... A ver, ¿experiencia sobrenatural? Cuando era niño, todo empezó cuando era niño, tenía un amigo imaginario que yo creo que todo el mundo... Sí, yo también tuve. Imaginarios. Y como en mi adolescencia, viendo como un álbum de fotos, identifiqué que esta persona, amiga imaginaria, era muy físicamente parecido a mí. Como que yo lo veía y decía, es mi imaginación y por eso se parece a mí. Claro. Y una vez viendo un álbum de fotos, encontré a esa persona y... ¿Era un ancestro? Era un... Es un tío mío... Bueno, era un tío mío que se llama Alfredo. Yo me llamo Martín Alfredo y él se llama Alfredo. Yo me llamo Alfredo como en su honor, algo así. Ok, ok, ok. Y yo jugaba con ese niño inventado en mi cabeza y luego como que lo encontré ahí y eso me hizo como, ok. Y entonces, ¿qué era lo que yo veía? ¿Sabes? Como que me hizo cuestionar. ¿Y el tío falleció de niño? Yo no lo conocí. Murió antes de que yo naciera. Y eso me pasó como muy pequeño, como a los 7, 6. Y cuando me enteré de que había sido una persona, me asusté. Te escupió horrible. Está bien, estamos vacunados. Y a mí me encanta con tu mamá. Y después, como muchos años después, estaba estudiando en Casa Azul Justo con mi mejor amiga. Estaba en su departamento de mi mejor amiga, que es actriz también. Y entro al baño y cuando entré al baño vi a alguien vomitando en la, como en la, en la, excusado. Y al abrir la puerta me volteé a ver y yo así como en shock de que interrumpí algo. Y empiezo a correr hacia la regadera y yo dije, esto no fue real. O sea, me lo acabo de inventar y como que me quedé así en shock. Y justo me estaba despidiendo de mi amiga para irme a mi casa y ella se estaba quedando sola sin roomies. O sea, tenía dos roomies, pero no estaban. Entonces, como que me choqué y salir y, bueno, pues ya me voy. O sea, ¿no lo dijiste a tu amiga? Tiene su pacto ambulímico en el baño. Y ella me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y yo, no, nada. O sea, me daba miedo. No, qué bueno que no lo dijiste porque qué frío. Espantarla. Y me dice ella, ¿lo viste? Y yo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué me estás preguntando? Me dijo, es que yo he sentido siempre algo, pero nunca he visto nada. O sea, como que siento una energía, pero visualmente nunca he visto nada. Y yo, pues sí, yo me estaba cayendo. No mames, es que si yo fuera esa niña, me voy a quedar a dormir sola. Sí. Y mi amigo me dice que voy a ver un fantasma en tu casa. Bye. Yo no le quedé. Justo en el que. Pero yo creo que ella sintió algo porque yo volví a la sala y me senté y me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo, sí, ya me voy. Bye. Y ella, ¿ya no quieres? ¿Para qué? Y yo, ¿qué cosa? ¿De qué me hablas? No, 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 no me inventes cosas. Y ella, es que he sentido algo, pero... Y yo, ¿por qué no me dijiste antes de que fuera a tu baño? Y yo vi como una persona enferma, como un cuerpo enfermo, como de quimioterapia, como con muy poco pelo, con dientes desgastados, no sé. Y que al verme corrió así de terror y yo me petrifiqué. Entonces, yo así ya estaba contactando al psiquiatra y iba a salir de Casa Azul porque dije, wey, estoy teniendo problemas mal, o sea, algo en mi cabeza. Sí, 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 estoy viendo cosas, sí. Y esa cosa, como esa energía, como que me siguió un par de veces hasta que, digamos que hicimos las cosas. Sí, o sea, ¿en qué momento? Pues sí, en algún momento tienes simplemente que aceptar como, esta es mi vida, esta es mi energía. Y me daba mucho miedo y como que una vez se enfrenté el miedo y como que en mi trip le dije como de, oye, hay algo que puedo hacer por ti, que te puedo ayudar. Y como que la tensión del lugar se ligero. Pero esta energía vivía en esa casa, no era que te seguía a ti. No, vivía en esa casa y yo creo que como lo vi o le vi, no sé qué era, se me pegó. Porque luego en Casa Azul me pasó que sentía, yo sentía que algo estaba y me daba miedo voltear porque, porque pues sabía que. Entonces como que estaba así, y yo así de que hablando con mi terapeuta de que, es que ya me voy a dar de baja de actuación, me está volviendo loco. Sí, 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 sí. Y ya como que luego entendí que, pues sí, de pronto puede haber cosas inexplicables, energías que, 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 que sentimos o que vemos o que, o que, pues, traemos en el cuerpo y, 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 y existe. No sé, a mí me gusta. Entonces sí creo en la magia. Sí, claro. Siento que, que todo es eso, la energía y, 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 y Gaby nos contó que fue como al mercado sonora y, y habló con brujas y tal y, y que le contaron que, pues sí, que la magia, lo más importante de la magia es la intención. O sea, el amarre, pues da igual si son dos corazones de ser amica amarrados con fotos, ¿no? Al final, la intención que se le pone a las cosas y a mí se me quedó muy bonito como grabado ese mensaje, ¿no? Como la magia que sucede cuando tú como pones toda tu energía en algo y las cosas suceden y de pronto ahí sucede la magia, en esa magia, creo. Sí, 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 sí. Yo estoy, yo, es muy chistoso porque yo insisto, de entrada ya se me dijo que estoy cerrado, este, pero, pero más allá de, del, del escepticismo que en algún momento viví. Y yo, claro, claro, claro que estoy cerrado porque si no, yo mil por ciento yo hubiera visto algo. Porque, o sea, no puede ser que vivimos en una ciudad tan grande. Yo he filmado y he hecho en, me he metido a edificios que se cayeron en el 1985, en el terremoto del 85, y no he visto nada nunca. Entonces siento que ya, yo ya me presté a Jesús. Y vaya, lo hice por filmar un cortometraje y bla, no era así como de quiero ver un, o sea, no era tanto así. Pero siento que ya, ya me hubiera pasado. Pero más allá de eso. Nunca es tarde. Con suerte, tienes, tienes la suerte del fantasma del café. El fantasma del café siempre será mi goal de fantasma. No, pero más bien es, al principio estaba yo muy negado a creer en, en muchas cosas porque yo decía como son mamadas. Y conforme ha pasado el tiempo, más bien he llegado a la conclusión porque he conocido a mucha gente que te cuenta historias que suenan muy reales y que dices, son totalmente plausibles. ¿Plausibles? ¿Existe la palabra? Sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, este... ¿Por qué no te contactan? Mi conclusión es más bien es como aceptar que hay cosas que uno no puede explicar. Sí. Y ya, o sea, es como las hay, a mí me tocarán, no me tocarán. Simplemente el aceptar que, pues sí, hay cosas inexplicables. Sí, yo sí. O sea, no podemos negar que hay cosas inexplicables. El universo es como tan vasto y como hay cosas como que no podemos como cerrarnos a, solo lo que puedo tocar es lo que existe. No, y la energía se siente. O sea, es una cosa, y los actores lo dicen mucho. Y yo que hablo mucho con actores es como, te dicen, yo estoy actuando en una escena y siento, o sea, la energía del público, el público puede estar feliz, triste. O sea, Marcos Radoch que vino el otro día decía que seguramente en una función les tocó gente que había tenido muchas pérdidas y él decía, sentíamos las pérdidas. O sea, estábamos sintiendo perfectamente del auditorio venir esa energía cargada de pérdidas. Y eso mil por ciento lo creo, porque yo sí creo en la energía y sí creo que también en la transformación de la energía y bla, bla. Entonces justamente mi tema es, yo no voy por la vida diciendo fantasmas o espíritus o poltergeist o bla, sino energías. O sea, como si en mi cabeza lo traduzco como energías, como que digo que es más fácil de creer. Ahora de ahí a, por ejemplo, creer ciertas cositas como los trabajitos o casi pongo un buen, porque mi mamá creo que es muy rara siendo la persona más, mi mamá es más escéptica que yo, pero hace cosas como te compré un cuarzo para que lo pongas abajo de tu cama y entonces durante mucho tiempo tuve un cuarzo abajo de mi cama. Pero mi mamá no cree en eso, es muy raro porque ahí va y te regala el cuarzo y lo tenía yo abajo de mi cama, pero no creen eso. O pone un borreguito detrás de la puerta para el dinero, pero es una cosa muy rara mi mamá, yo no entiendo. Es como, no sé si para ella es como, qué bonitos rituales, los voy a hacer. O como son parte de, hay que hacerlos, como de, ah, dicen que es buena suerte. Pero no, pero realmente no, mi mamá es mucho más escéptica que yo, o sea, mucho, mucho más escéptica que yo. Y entonces es muy chistoso que hiciera esas cosas, pero sí, mi mamá me llegó a regalar cuarzos. Sí, yo sí duermo con mi turmalina al lado de la cama. La mía era abajo de la cama, me acuerdo perfecto, porque se murió mi mamá para que sirviera abajo de la cama. Pero hay gente que tiene cuarzos que los lava a la luz de la luna, esas cosas, por ejemplo, yo jamás he lavado un cuarzo a la luz de la luna. Me encantan las piedras, me encantan. Sí, tengo, o sea, ahorita me regalaron un péndulo que vienen como siete piedras y al final una amatista. Es una amatista. Me encanta la amatista por culpa de los caballeros del Zodíaco. Súper, súper bonita. Sí, pues yo creo que todo. Es la piedra más bonita, la amatista es la piedra más bonita. Amo el color de la amatista. Sí, yo creo que yo también. Justo me dieron como a escoger entre varias para ese péndulo y yo elegí la amatista. Es hermoso, sí. Pero según yo también depende, igual ya estoy diciendo mamás, pero también depende de tu personalidad y de tu cantastra y de lo que habla el que piedra escoger. Ajá, o sea, no porque la amatista te guste es la amatista, es la que es para ti. Según yo, no, según yo. Pero siento que las piedras siempre te llaman. O sea, como que hay algo que te atrae de una, ¿no? Como de, ay, esta está más peculiar que la otra. Sí, sí, sí. Aunque sean muy bien picas transparentosas y... Un mil por ciento, un mil por ciento, sí, sí, sí. Sí, a mí, pues yo sí soy como muy de todo tiene una energía, ¿no? Como a, y eso para mí es la magia y eso para mí es las relaciones incluso. Como esta energía que tenemos tú y yo, para mí eso es la magia que te ha sucedido. Sí, 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 sí. Como el intercambio energético. Y, pues, siento que él, como, no sé si solo en México o Latinoamérica también, tiene como muy dentro de su pensar toda esta onda mística, aunque no la hayan experimentado. O sea, como los amarres, la pulserita roja, sabes, como el borreguito detrás de la puerta. Según yo, el borreguito detrás de la puerta viene de China, pero... No sé. Según yo no es nada mexicano, lo adoptamos. No sé de dónde viene. Pero siento que todos, como de México para abajo, o si no es que en todo el mundo, tenemos como esta necesidad de creer como en los amuletos o en el algo, ¿no? Como que nos gusta. Y siento que justo amarres, como que viene a remover un poco eso, como el, los amarres. Yo tenía como lo anterior a amarres, o sea, después de lo que te conté, una imagen de que iba por una calle y en un poste decía, amarres, 500 pesos, un número de celular para que llames. Entonces, como que lo veía como muy cercano de la sociedad en general. Como, ah, es normal ver un anuncio de un amarre. Yo nunca he visto un anuncio de un amarre. No, no, sí. A mi día, bueno, me he encontrado varios y, pues, digamos que no soy tan explorado. Y aparte, como que siento que me daría miedo creer en amarres porque si crees en amarres, entonces crees en la posibilidad de que el amor no sea forzosamente cierto. O que se pueda obligar. O que se pueda manipular. Por eso yo digo que los amarres no. Por eso no me gustaría creer en los amarres porque eso me obliga a creer en otras cosas que me parecen que es, pues, sí, que no está tan padre. Sí, no. Si puedes manipular el amor, pues, ya estamos. Es más padre pensar que dos personas están por acuerdo mutuo. Claro. Con la otra persona. Claro, claro, claro. O sea, sí, es raro. O sea, si el amarre existiera o si existe, no sé cómo decirlo, pero, pues, ¿no tenía un tipo de abuso? Pues, yo siento que, pues, sí. Pues, un poco sí, ¿no? Sí, ¿no? Como estás tomando por hecho la decisión de la otra persona que también quiere estar contigo. Y yo pensaba de niño, ya hace mucho, digo, en realidad llevo mil años con mi pareja, pero hace mucho tampoco he tenido sentimientos por un hombre heterosexual. Pero en algún momento de mi vida yo era todavía muy pendejo y todavía no sabía manejar bien mis emociones y, pues, sí me dejé llevar por alguno que otro crush heterosexual. Vamos a amar. Y en mi cabeza, sí, claro, no que pensaba en amarres forzosamente, pero en mi cabeza yo pensaba, ay, ojalá hubiera una manera de hacer que se fijara en mí. No necesito que se fijen todos los hombres. No quiero volverlo gay. Solo en mí. O sea, que yo la traiga, pero pues no había, y sí pensaba como ojalá hubiera una magia que pudiera transformarlo en gay por mí. Pues, mira, existe, existe el mercado sonora. Que yo me he enterado, bueno, no estoy tan informado, pero el mercado sonora siento que está un poco denso. El denso, ahí se hay leopardos verdaderos. Sí. Yo creo que venden leopardos. Y carne de león y cosas horribles, como que no deberían vender carne de firma para que te la comas en el mercado. Sí, sí, sí. Espero no estar... No, pero sí pasa, sí pasa, sí pasa. Sí, hace poco vi que una noticia en la que un león estaba tirado en la banqueta como de un lugar en Iztapalapa, como con cal encima para que no se echara a perder... No, se estaban comiendo a león. No, lo tenían como de mascota, grande, adulto, con melena, tirado en la banqueta. Se les murió y lo tiraron. ¿En Iztapalapa? No sé, estoy a un lugar lejano. Sí, Estapalapa pasó a un alejano. Pero no, creo que sí decía Estapalapa. A mi mamá le pasó. ¿Un león en la banqueta? ¿Qué hace un león en la banqueta? Sí, sí, sí. A mi mamá le pasó. Ya sé que... Porque algunos de ellos no... He hablado mucho de mi mamá. Pero fue a recoger a mi hermano a una fiesta y se baja del coche y empieza a oír rugidos. Y dijo, ¿qué está aquí raro? O sea, ¿por qué oigo rugidos? Esto es muy extraño. Entonces, pues ya salió mi hermano de la fiesta y le dijo, ah, pues es que el vecino de mi amiguito tiene un león en su casa. Y mi mamá como, ¿qué tiene un león en su casa? Y eso era en lo más verde, pues, ¿eh? O sea, no estoy hablando de Iztapalapa. No, no, no. Y tenía un león en su casa y mi mamá decía, y oías el rugido en la banqueta. O sea, yo estaba en la calle y oía el rugido de león. O sea, claramente estaba ahí adentro de una casa. O sea, hace poco vi un video de alguien con un tigre bebé en Antara o no sé, en una plaza. ¡Es absurdo! O sea, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no está en su... Y porque nadie ha dicho, como oigan, tal vez esto es ilegal. Puede ser que esto es ilegal. Yo el otro día en mi banqueta lo que me encontré y lo subí muchísimo a Instagram fue la cabeza de una cabra cercenada. Que eso ya todo el mundo me dijo que fue santería. Pues, sí. Que ya muchísima gente me dijo de santería. Y yo primero dije, ¿estarán tratando como de matar a alguien o así? Pero me dijeron, no, aparentemente. Sí, así, una cabeza de cabra tirada en el camión. Pero como una cabra así con la... Degollada a mí. No, no comida. No, no, no. Solo degollada. Pero ya después la gente, que aparentemente en mí están muchos de mis followers saben de santería. Porque no sabremos, pero me dijeron que muchas veces en santería tiene que ver con curar una enfermedad. Y depende del tamaño de la enfermedad, el tamaño del animal que sacrificas. Entonces me dijeron, no le tengas miedo. Muy probablemente no supieron que estoy con la cabeza. Este, y tu trafona de la puerta. Me dijeron, pero lo más probable es que estén tratando de ofrecerle un santo para curar una enfermedad. Y yo, ok, porque sí da un chingo de miedo. Que vas paseando tus perros y de pronto cabeza de cabra. Una cabeza de cabra, pues de entrada la cabra es un animal que se nos ha presentado mitológicamente. Ajá, exacto. Asociada con el maligno. Entonces como que dices, si alguien degolló una cabra, claramente está tratando de aplicar algo satánico. Magia negra. Y ya pues después te enteras que igual y por santería, pues no forzosamente. Pero sí saca muchísimo de pedo en contra de una cabra. Sí, una cabeza. Una cabeza de una cabra. Exacto. De lo que sea. Y pobre de la persona que la tuvo que le invidió. Porque aparte se quedó como tres días ahí y nadie la levantaba. Y pobre de la persona que eventualmente la tuvo que levantar. Claro. Porque siento que hasta te da miedo tocarla porque dices, ¿qué tal que me llega la energía de lo que sea? Lo que sea que sucedió ahí, no. Ahí no. Oye, ¿podemos hablar del hecho de que te estás agarrando en la serie claramente con Acueducto de Viaducto? Que se llama en la vida de ella. Jordi Ulloa, ¿verdad? Jordi Ulloa. Es que yo lo conozco como Acueducto de Viaducto. Fui muy fan de Bule Bule Talent Show. Ajá. Y es muy chistoso que no lo reconocí en la serie de amarrés. Porque no sé si tuviste Bule Bule Talent Show. No, no. Pero Acueducto de Viaducto, el chiste entero de Acueducto de Viaducto es que el pendejo se hacía pasar por un grupo de cinco güeyes. Ajá, es civil. Y entonces se disfrazaba para hacer a cada uno de los personajes. Era una cosa brillante, el hijo de la chica, brillante. Este, y cada uno tiene como una personalidad. Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban, pero todos tenían un nombre y todos tenían una personalidad. Y todos tenían una pinche peluca, bigote, algo que los hacía particulares. Entonces, pues claramente en Amarré sale un poquito más parecido a él. Y, pues, yo no lo ubicaba como él era fuera de personaje. Entonces, pues, para mí Acueducto de Viaducto eran cinco güeyes. Muy distintos entre ellos. Pero idénticos a la vez. Es. Exacto. Idénticos a la vez. Pero a la vez muy distintos. Entonces, sí, hasta que no me dijo así como de, hola, yo salgo en. Dije, claro, ya. O sea, ya caí. Pero, pues, no lo ubicaba por lo, pues, porque no está tan disfrazado. Estaba caracterizado. Y es como, te estás agarrando con Acueducto de Viaducto. Sí, señores, me estoy agarrando con Acueducto de Viaducto. Y, aparte, la gente los chipea. Ya se les tiene un nombre. Es como Charmando, una cosa así, ¿no? Me dio mucha risa porque parece Charmander. Sí, yo Charmander. Hashtag Charmando, sí. Jordi es un tipazo. Es un súper actor. Yo lo conocí justo en Amarres. Llegó un día. Escribe una historia. Yo iba a ser Charlie. Yo iba a interpretar el personaje de Charlie. Y estábamos así. Fui a la lectura. Fui como Charlie, ¿no? Entonces, ya como cinco días antes me hablaron para ofrecerme a Armando. Y me dijeron, oye, ¿no quieres cambiarte de acá? Y yo, pues, sí, sí quiero. Sí quiero. ¿Sale del póster? Sí, sí quiero. Yo había hecho casi inspa. Casting para los dos. Para Charlie y para Armando. Pero recuerdo que cuando hice el de Armando, como que tenía mucho tiempo con ganas de un personaje como complejo adolescente. ¿Sabes? Como que siempre de pronto te tocan personajes adolescentes que dices como de, ah, pues otra vez. El fresa, no sé. El miré. El teto. Entonces, en el casting, me acuerdo que me había fascinado a Armando. Y, pues, ya hice los dos. Hice las versiones de Charlie, las versiones de Armando. Y como la semana y media me avisan que me quedé de Charlie. Y, pues, ya empecé los procesos, este, el vestuario, el look. Iba a estar bien padre. Me iban a hacer como un mohack, así como súper rockstar. No sé, bueno, no sé. A mí sí me hacía súper rockstar. Y como cuatro días, cinco días antes, me hablaron y me dijeron. Ah, fui, me dijeron que fue, fui a una lectura y en la lectura como que dijeron, ay, que algo tiene él. Ajá, entonces, Charlie, no había Charlie. Y empezamos a grabar sin actor para interpretar a Charlie. Y llegó como a los tres días o a los dos. Creo que es el primer día de grabación. Llega Jordi al llamado y, a ver, pónganse juntos y así como pruebas de cámara. Y hicimos una escena juntos. Y de pronto ya esa tarde nos dijeron, ajá, se quedó acueducto de viaducto. No, no nos dijeron eso. Creo que solo yo voy por la vida conociéndolo como acueducto de viaducto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y no sé si a él le parezca divertido o no, pero. Ay, seguro sí. Debe ser divertido. Bueno, le echó muchas ganas a acueducto de viaducto como para que la gente. No, no, no. No, y me, qué puta frustración. No, o sea, no quiero hablar mal de la gente que ganó porque también lo hicieron muy bien, también lo hicieron muy bien. Pero yo sí puse todas mis monedas en acueducto de viaducto. O sea, si hubiera sido una ruleta, yo hubiera pedido todo mi dinero porque yo era de, güey, acueducto va a ganar. O sea, este pernijo y sus cinco personajes, no hay manera, ningún otro de la gente que está aquí, por más talentosos que sean, hicieron este nivel de chamba. Pero no lo ganó. Sí llegó a la final. Sí llegó a la final, pero no ganó. Y no me sé su historia. O sea, no sé si ya había actuado antes y, o sea, no lo conozco como acueducto de viaducto. Es, es, él es ingeniero musical, produce música. Creo que tú también, ¿verdad? Sí, es un máster como de la ingeniería musical. Eso estudió en el TEC. Perdón por hablar tanto del TEC, güey, en mi alma mater. Pero gracias, teatroten y así. Gracias, difusión cultural, te amamos. Este, creo que estudió ingeniería musical ahí y produce música, pero actúa como desde la prepa también, hizo Hércules y así, los musicales de TEC. Ah, no, de discusión cultural. Ajá. Que así empezamos muchos, ¿eh? Sí, sí, muchos. Pues ya tiene, ya tiene un ratito, pero Amarres es su primera serie como profesional. Bueno, no sé, bueno, no sé si ha hecho, no sé, creo que no, pero sí, llegó, hicimos click de volada y, además es un tipado, o sea, la persona más relajada, más divertida. Yo lo quiero mucho. Y amo que esté saliéndose del molde del personaje gay, eso también me encanta. Está padrísimo, está padrísimo. El encanto. O sea, creo que cada vez estamos entendiendo más que el personaje queer no tiene que ser el personaje queer que tenemos en la cabeza. Sí. Lo que ya se hizo y estuvo muy bien en su momento. Teníamos que presentarlo de algún modo. Sí. Pero pues ya ahorita ya podemos jugar a que el personaje queer es cualquier personaje. Sí. Y eso es lo que hace Charlie, o sea, Charlie es el bully de la escuela. Sí. Y es completamente masculino. Y es lo que se ha puesto como al estereotipo. Exacto, exacto, exacto. Sí, eso a mí también me gusta mucho de Amarres, como también la parte sexual, como el descubrimiento sexual de, bueno, voy a hablar de Armando, de Armando, como para él es lo más X ser gay. Y eso se me hace de lo más bello, porque es como de güey. Sí, literal, tiene un diálogo en el que dice a mí no me importa ser gay, me importa que soy más inteligente y entonces soy raro. Justo. Pero para mí esa es la forma de la normalización, cuando ya al personaje no le parece el conflicto, ¿sabes? Como el descubrirse sexualmente, que obviamente es un camino y no lo estoy depreciando, pero siento que sí la normalización viene cuando ya eso no es el tema. ¿Cuántos personajes de todo tipo? Y se me hacía como súper admirable la manera de pensar de Armando, decir, ojalá yo hubiera pensado a mis 17, 18 años eso, que vale madres, quien te guste, a mí no tiene por qué importarme con quien te acuestas y ya. Y su salida del clóset con su mamá es jugando botella, o sea. Sí, y se lo dice porque la mamá quiere que lo oiga. Y ya, y no es un escenón dramático, no, o sea, nada más pasa lo que tenía que pasar. Que eso viene como a hacer que la familia, o sea, la mamá y el papá, pues sí se pregunten como, ay, ¿qué tengo que hacer, no? Como de, vamos a llevarlo a la zona rosa, vamos a llevarlo de alguna manera. Sí, sí, amo que lo lleven a la zona rosa, exacto. De que Armando odia eso, pero, pero gran gesto de los padres, o sea, de que se interesen por recharle ganas de, de que te sientas en lo más. Y me, hay una escena en la que le dicen como de, nada cambia, eh. Y el otro le dice como de, wey, ¿por qué habría de haber cambiado algo? De que soy el mismo de toda la vida. Y eso me encanta de una red, es como el, el quitar el, 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 como el dedo del renglón de, hay un problema por la, por la sexualidad del personaje. Eso, eso se me hace súper chido. Sí, sí. A mi mamá a mí nunca me llevaba a la zona rosa, pero después de mucho tiempo de haber salido yo del clóset, sí un día me dijo, ¿un día te puedo acompañar a la marcha? Y yo, wow, ok, ok, pero a la vez, qué raro, porque yo la marcha la uso como para una pedota, pero. Ok, ese, ese ya no fue, no fue una marcha. No, nunca, nunca, nunca lo hemos hecho. O sea, eso fue una propuesta que alguna vez me soltó, pero que yo dije así como, pues sería raro porque yo en realidad en la marcha voy en mi pedo bailando, tomando, marchando, o sea, no es literal como de que voy, uh, 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 que entonces. Pues no sé, pero, pero se me hizo como muy buen detalle de su parte, pese a que nunca me llevo un antro gay, eh, de estar dispuesta a ir a la marcha, o sea, eso, pero pasó muchos años de mi salida de cosas para que eso sucediera. Un amigo me contó que toda su familia, su papá, mamá y su hermana mayor le dijeron, vamos a la marcha juntos, queremos ir contigo. Se me hizo una cosa más sorprendente. Es muy hermosa, sí. Y fueron, fueron. Eso es una cosa muy bonita. Y me dijo, wow, que, pues sí, que ya ellos también, pues sí, los no miembros de la comunidad quieran hacer algo para que esto ya se acabe, ya está bueno del odio. Sí, 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 sí. Y yo tengo, más bien, no, mi novia tiene una conocida cuyo hijo, él tiene un hijo chiquito, pero la conocida dice, mi hijo es claramente gay, o sea, es notoriamente gay y yo lo voy a apoyar siempre. Y desde ahorita lo que necesite, lo que quiera, lo que bla, entonces le compra muñecas, le hace, lo maquilla, le bla, porque el niño es, pues sí, como que creo que antes, cuando yo era niño, era como todo lo contrario, como que trata de mantener, un poco como de Elsa de Frozen, como de, no saques el hielo, no saques el hielo. Y ahorita qué padre que esta mamá diga, wey, mi hijo va a pagar un chingo, entonces vamos a darle lo que necesite. Eso está hermoso, pero siento que todavía no sucede, yo, yo conozco a un niño que sus papás así como, no sé, 38, 37 años tienen sus papás, el niño tiene tres y llegan y le dice como, ¿verdad que el rosa es de niñas? No sé cómo dice ese acento, pero es que así lo soigo. Entraste en personaje. Así lo soigo. O sea, a mí por eso me purga, me purustra. El pelo largo, de que eso es de niñas, y así, como de, wey. Yo no puedo con las pinches gender reveal party, no soporto el concepto de gender reveal, porque es como, ¿por qué tiene que explotar un globo y salir polvo rosa si es niña? O sea, ¿por qué seguimos? Y la niña me choca el rosa. Un compañero, un amigo mío, ni siquiera es amigo, conocido mío subió su gender reveal o el gender reveal de alguien a Instagram y puso, el video era como polvo azul, y entonces puso, salió machito y americanista, y yo, no puede ser, o sea, el niño todavía no nace, ya le estamos llamando machista, digo machito, y americanista, o sea, ya le estamos diciendo que a huevo le va a gustar el fútbol, o sea, puta, es una cantidad de cosas que ya le pusiste encima a un niño que no ha nacido. Y aparte, va a ser católico. Exacto. Sí, o sea, que él no tiene... Pero de entrada, los colores, o sea, eso me parece tan absurdo que sigamos manteniendo la idea de los colores. Dale a tu hijo chance de crecer y ver con qué verga se identifica antes de estar armando una fiesta con colores. Por favor. Por favor. O sea, yo creo que cada vez va a haber más madres y padres como los que tú contaste a los como yo conté, que es mi familia aparte. Pero de verdad deseo que se vayan extinguiendo poco a poco esos padres. Sí, sí va a pasar. Yo estoy súper seguro que va a pasar. El otro día alguien, creo que aquí en este programa alguien lo dijo, ¿por qué estás viendo así a Sara? ¿Qué está pasando? Hubo una mirada, hubo una mirada secreta. Y él vi la mirada secreta. Ya se está súper cargada. Ah, bueno, siento que esa puede ser la mirada secreta. Ya casi paso a la siguiente descripción, lo prometo, mano. Pero antes quería... Ya estás, me olvidó lo que te voy a decir, ¿ve? No, no, no. Yo no lo he hecho, pero qué bueno que lo tomaste así. Ah, que el otro día alguien de los que vino dijo, creo que fue el mismo Marcos Radoche, que dijo, güey, ya los gays hasta pasamos de moda, güey. O sea, ya ahorita son los trans. O sea, ya los gays, ya hasta somos tema viejo. Hay que, pues sí, o sea, visibilizar, visualizar iba a decir, visibilizar que la vida es como sea y que no es como tú quieres y como niña, niño y punto, ¿sabes? Exacto, exacto, exacto. Ya hay que romper algo en el cerebro que tenemos ahí como... Que aparte es muy chistoso porque son conceptos que ¿quién decidió? Exacto. Es una cosa muy rara pensarlo, es como, ¿en qué momento decidimos todos esos conceptos? O sea... ¿Y quién dijo que eso tengo que hacer? A mí me pasó algo como con salir del clóset, como que nunca pensé que fuera necesario, que existía el salir del clóset. O sea, como que yo... Tú dijiste, voy a hacer. Bueno, yo no sabía que tenía... Que las personas iban con sus padres y le decían, papá, tengo que hablar contigo. Yo no lo hice con mi papá, yo solo lo hice con mi mamá. Como decirle, es que creo que... Además, en una edad donde ni siquiera sabes bien qué es lo que... Papá, me gustan las niñas. O sea, como que no sabía que eso se tenía que hacer, ¿sabes? Ajá. Yo nunca... Tú fluiste. Sí. Y de pronto, empezaba a escuchar, no, cuando salí del clóset, cuando salí del clóset, y yo, como era un requisito, tenías que irle a anunciar a la gente. A mí nunca nadie vino a anunciarme lo que... Que eran heterosexuales. O que eran gays. Tampoco. Nadie. Nunca. Entonces, yo no supe qué era hacer eso. ¿Qué era a thing? Sí. Como que... Te digo que yo te sé, me entiendo, porque yo con mi papá nunca lo hice. Con mi mamá sí, pero fue culpa del periódico. Y con mi papá... Con mi papá fluyó. Mi papá superfluyó. Y mi mamá dice que... Insisto que hoy estoy hablando mucho de mi mamá. Pero mi mamá dice que ella tampoco sabía si mi papá sabía o no. O sea, como que mi mamá decía, ¿será que sabe? ¿Será que no? ¿Qué estará pasando en sus cabezas? Porque como que mi mamá no sabía si lo podía hablar o no, porque también decía, pues, no es mi tema. Es un secreto. Yo, ¿por qué chingados se lo voy a decir cuando no es mi tema? Pero dice que un día estaba en una reunión y una tía mía, creo, o una amiga de ellos, o alguien hizo un comentario homofóbico y mi papá reaccionó muy mal. Ah, un comentario hacia mí. O sea, un comentario homofóbico hacia mí. Y mi papá reaccionó muy mal. Y de regreso en el coche, mi papá le dijo, pues, es que Iván puede ser lo que quiera hacer, ¿no? O sea, mi mamá... Ah, sí sabe. Bendito sea el señor. Ok, perfecto. Y yo hasta el día de hoy, yo no tuve esa conversación con mi papá. Esa es mi plato. Tuvo mi mamá con mi papá. Yo con mi papá, en realidad, fluimos. O sea, al facto, nunca tuvimos... Y con mi hermano y así, fluimos. Con la única con la que lo tuve fue con mi mamá. Punto. Y está horrible tener que, a una edad en la que ni siquiera sabes bien quién eres, tener que etiquetarte y decirle a tu mamá, tengo esta etiqueta. O no tengo esta. A mí me han contado amigos míos trans que han tenido que salir dos veces del clóset. Porque es como, claro, la primera vez salí del clóset como lesbiana o como gay, pensando que eso era lo que era. Y luego es como años después, ay, mamá, ¿qué crees? Que no, que lo que soy es otra cosa. Entonces, me te dicen, salí dos veces del clóset, todo estuvo jodido. Vamos aprendiendo quiénes somos. En el camino. Exacto. En el camino. O sea, nunca sabes hacia dónde va a ir de pronto tu vida. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que no hay que etiquetarnos. Ah, yo sí amo las etiquetas. Y lo he dicho severas veces en este podcast, para mí. O sea, no que ame las etiquetas en el mundo. Y entiendo perfecto a la gente que no se quiere etiquetar. Pero yo siempre me he sentido muy cómodo en las etiquetas porque a mí me han dado un espacio. O sea, como que cuando yo no me encontraba identificado, cuando yo me sentía solo, y de pronto te dicen, es que eres gay. Ah, ok, por eso me siento así. Por eso me siento solo. Es que eres así. Como que, no sé, como que las etiquetas me han ido dando un sentido a mi personalidad, de pertenencia. Y de no sentirme solo. Porque creo que de lo mucho que yo sufría de joven, como que siendo gay, en satélite, era el voltear a mi alrededor y decir, nadie es como yo. Y entonces un poco en tu cabeza de niño pendejo dices, verga, sí estoy, sí soy único. O sea, in a bad way. O sea, voy a estar bien solo. Entonces cuando te dicen, no, hay un grupo de gente muy colorida. Nunca es in a bad way. Y vas a ser muy abrazado por ellos. Y entonces cuando dices, ah, soy, qué padre es ser gay. Entonces me agarro la etiqueta y me la pego. O sea, es como de, me encanta haberme encontrado en mi lugar. Entonces yo personalmente amo las etiquetas. Pero entiendo el porqué hay gente que no. O sea, lo respeto. O sea, como que yo las veo como en la necesidad, como en la lucha, ¿no? Como en la necesidad de no tener que hacerlo. O sea, sabes que nos valiera madre la otra persona. Que no nos importara con quién se está acostando el otro. Y dejarlos vivir y que nos dejen vivir en paz y punto. O sea, no tiene como, para mí era como de, wey, todos somos lo mismo, punto. Sí, pero también es muy cierto. Sí te entiendo. Es muy cierto que de pronto, más allá de la sexualidad, tú te identificas con ser mexicano. O te identificas con, wey, me sé, me sé, ojo café. O sea, entonces como que sí, exacto. Debería de ser tan poco importante como el ojo café. Ajá. Pero al final entenderte como ojo café, ¿ya sabes? Pero y ya. Pero y ya. Ojo café listo. Ajá, exacto. Pero sí es parte de ti. O sea, porque yo me acuerdo que cuando yo quería salir de clase, para mí era muy importante salir con mis amigos cercanos, especialmente mis amigos cercanos. Porque decían, no me conocen. O sea, toda esta gente con la que yo me junto todos los días, conocen una versión teatralizada de mí que no es real. Te sentías mintiéndoles. Me sentía mintiéndoles. Entonces, para mí era importante salir del clóset, pese a que técnicamente no debería importar con quién me acuesto. Porque era como, es una gran parte de mí. O sea, que yo puedo estar con mis amigos y decirles, ay, qué guapo es Jake Gyllenhaal. Es una parte de mí bien importante porque, wey, me mama Jake Gyllenhaal. Y nadie lo sabe. Y no se los puedo decir. Entonces, pese a que la gente luego dice, no debería de importar. Es como, pues, es que se importa un poquito porque no deja de ser una parte de tu personalidad que te forma, de algún modo. O sea, como en lo que me refiero, que no debería importar, que no debería existir juicio hacia... Ah, o sea, eso es mil por ciento. O sea, como de que si tú dijeras eso, no dijeran, ah, o sea, hay burla, ¿sabes? O sea, como de... Sí, 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 mil por ciento. Oye, antes de pasar a mi siguiente sección, nada más quiero una última cosa, porque me interesaba mucho hablar del tema justamente de Armando Charly. Ya nunca hablamos de Nicandro, y Nicandro también era bien, pero luego hasta tenés que volver a venir a hablar de Nicandro. Para la tercera temporada de Quien va a pasar. ¿Qué te cuento de Nicandro? No, pues es que ya vamos tarde, ¿verdad? Ya quiero hablar de el... Me gusta el momento de que le cueste mucho trabajo decir te amo a Armando. Y entonces quería saber cómo viviste tú, tu primer te amo. Nunca lo había pensado. Creo que sucedió... Solo me he enamorado una vez en mi vida. Ok. Y dije te amo. Yo soy como muy, digamos, práctico, lógico. Entonces como que sucedió hasta que ya estaba seguro. O sea, como que sí le di la importancia de cuando le voy a decir a alguien te amo, es porque ya lo siento y no nada más es un arranque de siento bonito, pero tal vez no es amor. Y también, ¿qué sabes, no? De qué es el amor cuando nunca te ha pasado. Nadie, ah, exacto. Y, y, y... Pero me pasó... Sí, yo era muy de, me voy a recordar, no decirte amor, y de, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ajá, como de, para saber si ya estoy seguro de que ya siento amor. Sí, sí, sí. Que ya luego, como que ahora entiendo que el amor existe en muchas formas, y puedes decirle te amo a tu amiga y a tu amigo. Sí, 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 pero el amor romántico, pues sí, se puede confundir con enamoramiento. O sea, es muy fácil confundir un crush. Sí. Con amor. Sí. Yo sí fui precavido, como que traté de esperarme a, a decir, ya no puedo dejar de pensar, ya no puedo, o sea, como que quiero estar... Entonces ya dije, esto debe ser amor. Y ahí, ahí dije amor. Pero siento que sí es un tema. O sea, para, para Armando, por ejemplo, sale corriendo, literalmente. Sí, sí, sí. Alguien le dicen te amo y sale corriendo. Sí, es fuerte. Y ni siquiera le dicen te amo, le dicen yo podría amarte. Ajá. Y con eso es suficiente para que salgan corriendo. Sí, yo creo que la primera vez que la dices, la frase, sí debes estar seguro. Y, 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 y Armando es como súper de hecho, sí, de, y de tener las, la, pues sí, las bases para poderlo decir. Entonces, como que creo que por eso, mejor vamos a correr esta vez. Totalmente. Y vamos a estar seguros ya a la próxima. Y hasta que, hasta que se lo escribe. Ay, se me hace la cosa más tierna. Es una cosa muy bonita. Es una reacción culera el que corra. Sí. Pero creo que todos hemos cometido reacciones culeras con un te amo con un gracias. O sea, eso también es súper feo. Es lo peor. Es lo peor. Con un emoji. Eso ya está increíble. El emoji que es como una carita sonrita, pero volteada. Ay, no te creas. Oye, un pinche sticker de Yoda bailando. El Yoda con su concha. Y el otro, así que... ¿Meaning? Otro sticker. No vamos a contar. La niña maquillada. Esa niña. La ubica la de los brillitos. Por supuesto que lo ubico perfecto. Sí, sí, sí. Yo soy ella. Y la de... Y la de... ¿La del fuego atrás? No, no. Puede ser, puede ser. Creo que es la misma. La que corre de las burbujas. Ah, la que está así. Después de haberse ingerido como una cantidad de azúcar. Esa niña. Esas dos niñas y yo en... Te representan. En stickers, sí. Ok, entonces, ahora sí. Le mando ese sticker así. Mándeme el sticker, por favor. Voy a pasar a mi siguiente sección. ¿Dónde estás tú? Ya te encontré. Es preguntas que me saco del ano. Entonces, son diez preguntas un poquito más genéricas. Aquí. Para que las contestes todas. Uno. Ícono queer. Ryan Murphy. Ok. Ok. Creo. ¿Te gusta todo lo que hace? No. Pero con respecto a todo lo queer, creo que tiene una gran bandera. Sí, lo tiene. La tiene. Creo que sí. Nos ha dado un lugar muy cabrón. Sí. Muy cabrón. A veces se le pasa la mano. Se le pasa de sal el caldo. Creo que Ryan no. Ok. Dos. El otro día estaba yo viendo. No sé si estás viendo la nueva Gossip Girl. Sí. Ok. No sé si ya llegaste a ese capítulo, pero hay un capítulo en el que están hablando, está hablando esta Tabby Gavinson, o sea, el personaje de la maestra, de que todo mundo tiene a su Meryl Streep. En términos. Ah, no es cierto. Dice, todo actor tiene a su Meryl Streep. No sé si ya viste ese capítulo. Sí. Que ella dice que quiso en algún mundo. Ajá, ajá. Entonces te iba a preguntar, o sea, digo, para los que no ubican, porque tengo que explicarlo un poquito, pero a lo que se refiere con todo mundo tiene a su Meryl Streep. Es como, seas un actor o seas lo que sea, siempre vas a tener a esa persona que lo hace mejor que tú o que tiene algo, tiene estrella, por así llamarlo, que por X o Y termina siendo mejor que tú en todo. Entonces te quería preguntar, ¿qué tan cierto crees que es ese enunciado? O ese... Yo lo había captado como de... creo que no he visto ese capítulo. Sí me acuerdo de esa parte, pero no estoy seguro de haberlo entendido así. Creo que como de todo mundo tiene, todo actor tiene su Meryl Streep como de admiración. No, no, ella lo dice, no forzosamente de un lugar de admiración. O sea, lo que ella dice es... Como el que lo hace mejor que yo. Es siempre... Cuando... Ok, estoy súper trabado. Todo mundo tiene... Todo actor tiene su Meryl Streep. Significa que todo actor, por genial que sea, o sea, puede ser Helen Mirren y aún así no eres Meryl Streep. Ok. Entonces es como... Pues es una persona que igual puedes admirar. Se vale totalmente. Pero es una persona que es como, no mames, yo no puedo estar haciendo cabrón e igual no soy pinche Meryl Streep. Ya sabes, porque siempre hay una Meryl Streep. Entonces, eso es lo que dicen en Gossip Girl. O sea, por eso la pregunta es, ¿qué tan verdadero crees que es? Y tú como actor, ¿cómo lo vives? Es que yo soy bien... No sé si decirme hippie. Como que siempre soy como de, no, todos podemos, todos vamos a tener nuestra chance. Sobre todo con mi generación de actores, ¿sabes? Es como que también crecí con una generación... Bueno, crecí, ¿no? Venimos creciendo. Como que conozco muchos de mi generación, entonces les tengo mucho cariño y cuando se quedan en un proyecto siempre digo, ah, bueno, es fulano, ¿no? Entonces, como que no me ha pasado decir, oh, mal... Sí me ha pasado de... Meryl Streep. Ajá. Así, tal cual, no me ha pasado, pero porque yo le busco como el, ay, qué bonito, que le está yendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy hippie en ese sentido. Pero pudiera ser como alguien que yo... Me ha pasado como hacer castings y que luego veo como la producción ya estrenada y decir, ay, yo hice ese casting. Sí me ha pasado, eso sí. Ok. Que creo que... Y... Pero, ¿con quién? No, la pregunta era con quién era más bien si considerabas que era cierto o falso el enunciado. Pues creo que es falso. Ok. Tercero, anécdota behind the scenes. Puedes escoger la serie que quieras en las que hayas trabajado, pero una anécdota behind the scenes. Se me vino una, muy, para mí muy chistosa, en quien mató a Sara. En la escuela de actuación había un ejercicio en el que te cargaban y como que... De confianza. No, como... Sí, sí, de confianza. Creo que sí, sí, como de dejarte caer, ¿no? Y como que el instructor siempre te decía, piensa en la letra fulana para que seas más ligero. Entonces, como yo teniendo ese recuerdo en la escena en la que Leo, Alex va cargando a Sara. Le digo a Jimena, tú piensa en la A. Cuando pienses en la A, vas a ser súper ligera. Y ella, ah, ok, pues nunca lo había oído, pero bueno. Y ya, de pronto, acción. Estás corriendo así, ¿no? En la circunstancia. En el muelle. Ajá, en el muelle. Y yo no me podía sacar una puta A de la cabeza. Y yo así como... Corte. Y yo, ja, 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 ja. Y Jimena, ah, no puede ser, estaba pensando en la A. Y yo, no, ¿por qué ser? Porque Jimena yo estaba pensando en la A. Eso. Nos cagamos de risa y horrible y como me dijo, ¿sirve? Y yo, no, no sé. O sea, como que no sé si es la A o es la I o es alguna, pero te lo dije. O sea, no sabemos qué letra te hace más ligero. ¿No es la A? Yo en ese momento dije, es la A, pero no sabía, no recuerdo si, si fue la A. Y yo se lo dije y ella así, cortamos y retorcía de que todo el camino iba a pensar. Ah, 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 y yo también. Ella además es muerta. Sí. Eso, me acuerdo mucho, nos reíamos mucho en quien mata a Sara. Así como que si es un grupillo ahí. Siento que Jimena debe ser tipaza. Tipaza, todos, todos son tipaza. Sí, yo me hice muy amigo de Jimena, de, nada, pues te voy a decir a todos. De Polo, de Marcos, de Ela, sí. Bueno, del elenco joven, con los adultos casi no conviví. Pues es que no te tocó, claro. No, con Ginés nomás y con Claudia. Que ahí sí era de todos, estábamos en escena con él y era como de, no, te estoy disfrutando en escena. O sea, era una cosa así, como magnética. Todo el club, así, todas las personas viendo a Ginés actuar. Ay, me toca a mí, perdón, perdón, perdón. Sabes, como, no, hipnótico, gran, gran actor. Sí, pero casi no me tocó confundir. Ok. Casi, casi todo era bomba. Bomba. Ok, cuatro. ¿Qué opinas del poliamor? Qué padre. Sí, creo que en el amor, la libertad es lo más importante. O sea, en cualquier tipo. Ok. Y, o sea, tanto fue amor amistoso, o sea, la libertad es lo más importante también para mí. Entonces, creo que si tienes, si amas a alguien y existe la libertad, pues se me hace hermoso que concilien tres o más personas en juntarse a amar. Se me hace padre. Se me hace algo que, pues como, como que muy tachado, como un tabú. Todavía estigmatizado. Ajá, pero siento que es como algo muy humano, como muy animal, ¿no? No sé, como muy de nosotros. Se me hace padrísimo quien lo ha logrado y nunca está en un poliamor, pero no lo descartaría para nada. Pero sí siento que debe haber muchísima libertad y, pues, el amor es número uno ahí. Padrísimo el poliamor. Cinco artistas en tu playlist. Ok. Elena Rose. Verga, no tengo idea de quién sea. Tienes que escucharla. Es una cantautora genial. Es venezolana. Ah, ok. Y tiene como ocho sencillos suyos, pero ha escrito para Selena Gomez, Jennifer Lopez y Maluma. O sea, es una chavita. Una chavita, ok. Es una chavita muy chida. Elena Rose. Nati Peluso. Me gusta bastante. Siempre escucho casi puras mujeres. ¿Quién más tengo? El Lord. Ahorita venía... Aparte siento que totalmente este es un baile súper Lord. Padrísimo. Amy Winehouse, que no la puedes sacar de la playlist. Ojalá así que a mí va ahí creando. Sí, 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 sí. O sea, puedo seguir, pero es Adel, por ejemplo. De pronto escojo como una cantante y escucho como todo su repertorio, toda su música y de pronto ya estoy mezclándola con otra y así. Y creo que así siempre son mujeres. A mí con Natalia Furcán me pasa que tiene cosas como usted. Tiene cosas pasadas de verga. Hay cosas que te rompen el corazón. No, no, hay cosas que no entiendo. O sea, que digo como Natalia, ¿qué es esto, hija? Y hay otras que digo, qué bonito. ¿Sabes cuál me... Mamá de Natalia, y no está en Spotify, curiosamente. ¿Cuál? No existe en Spotify esa canción. Se llama creo que Tu Casa o Mi Casa, una de las dos. Es hermosísima esa canción, bellísima. Y no sé por qué no está en Spotify. No la he buscado. Natalia como que dijo, no, no, esa me la guardo, esa es para mí. Hasta la raíz. Mejor encuentras un pato que... Sí, en el 2000 es padrísimo. En el 2000 es increíble, ¿qué dices? Ok, la seis, anécdota de peda. Es que no soy tan... Ya, una... Sí, una peda, así, la peor peda de mi vida, yo creo, con vino tinto. Ok. Fue un estreno como de un corto que hice. Y había mucho vino tinto porque patrocinaba el vino tinto. Entonces, pues a mí me gustó, dije esta... ¿Te dejaste ir? Niñito, 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 niñito. Y de pronto estaba en el baño, guacareando así de... Por favor, ven por mí, no sé cómo llegar. Y fueron por mí, fueron por mí a... ¿Tus papás? No, 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 no. O sea, le pedí a un amigo... No, era mi güey. Es mi güey. Era, es, ¿qué? En ese momento, le dije a un compañero de... A otro actor, como de, acompáñame al baño. Llegamos al baño y me puse a vomitar así de que mal. Y no recuerdo haberle llamado. Chance fue él el que le llamó. Pero fueron por mí al baño. O sea, llegó así desde sur, desde Ciudad de México a Roma, no sé. De que, no te encuentro, no te encuentro. Y yo en el baño, así, y yo, perdón, así, me paraba, me mareaba. Y en el Uber, camino a casa, vomité tres veces. Así, a propulsión morada, así, el exorcista. Y el Uber súper te lo cobra. No, 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 no lo vomité. O sea, le decía... Ah, lograste abrir la bolsa. Señor, por favor, deténgase. Y me detuve tres veces, como de la Roma a Coyoacán, a vomitar. El señor ya seguro estaba así de... No, tres veces. Y a propulsión, nunca me había pasado... Pero siento que si no has vomitado la calle de la CDMX, no has vivido. Yo ya lo hice. Yo también, por supuesto. Unas, tres veces. Ese mismo día, a propulsión morada. Hay distintos días que no he vomitado las calles de la CDMX. Pero no le deseo... Y la cruda de ese día, no se la deseo. Cuenta la leyenda. Yo nunca he vivido cruda de vino, pero cuenta la leyenda que la cruda de vino es culerísima. Tenía ensayo, decía... Es el único ensayo en mi vida, así que ya me decía, no puedo ir al ensayo. Lo siento mucho. Me quería suicidar esa noche. Soné como a doble febre. Me quería suicidar esa noche. Me quería suicidar esa noche. Me dolía muchísimo la cabeza y de acuerdo, como que estaba re envuelto en la cobija. Y nada más le hablé como a la maestra. Le dije, no, no puedo ir al ensayo. Perdón. Yo había una posibilidad de que se muera. Y de que me corrodan, pero no me importa. No, sí, esa fue la peor. Ok. Vino tinto. No se lo deseo. No, el vino tinto es delicioso. No, no se llama la cruda de vino tinto. La cruda de vino tinto. Ok, siete. Consejo que le darías a tu yo de secundaria. Que más bien es tu yo de prepa. Es que yo no estaba seguro si Armando era secundaria o prepa. Más bien es prepa. A tu yo de prepa. Ay, qué padre. Este, sí, yo sí. Yo creo que, yéndome a la prepa, creo que estaría muy orgulloso como el chavito de la prepa de cómo empezó. Es que en la prepa yo me monté como una compañía de teatro. Pero hacía... Ah, él es un chingón. No, o sea, fuera de preparatoria, ¿no? No, pero chingón de preparatoria. O sea, hacíamos obras de teatro con mis amigos y como montábamos en Ciudad Obregón. Había un teatro que no sé cómo conseguí que me lo prestaran. O sea, tuve una temporada de doce funciones. Guau. Ternurita. No, y en doce funciones creo que es más de lo que dan en el helénico. Sí, creo que sí. Hay una cierta posibilidad. De Winnipeg hicimos catorce. Así que... Hay muchas que tienen ocho. Así que... Sí, entonces era un chamaquillo muy movido. Estaba ahí escribiéndome cosas para actuar con mis amigos en teatro. Entonces, sí me diría como... You go, girl. Vas bien, ahí vas. Ok, ocho. ¿Qué opinas de las apps de ligue? Me parecen muy divertidas, pero siento que tiene... O sea, como que hay un doble filo, ¿no? Como que de pronto el anonimato puede ser como... Como... Rudo. Como que de pronto las apps de ligue siento que hay gente bien grosera. Sí. Que nomás está ahí como no para ligar, como para... ¿Chingar? Voy a sacar el estrés de mi semana. Sí. Sí, de pronto siento que se pasa la gente un poquito. Pero son divertidas, ¿no? De pronto es... Pues... No sé. Me imagino como la pandemia o situaciones así como muy peculiares que te deben haber salvado la vida. Como tu Tinder y... Sí, tener a alguien que tiene que hablar. Sí, creo que son divertidas. Me parece fatal que la gente señale y enjuicie y como que señale a alguien que está en una app de ligue. Me parece de lo más normal y se me hace como... Hazlo, hagámoslo. Este... Muy bien. Ok. 10 de 10. 9. ¿Qué te impone? Ay, a ver, ¿cómo en qué sentido? En el que quieras, como lo quieras, este... significar para ti. ¿Qué me impone? Ay, no sé. Eh... Creo que... Pues sí, la libertad de una persona. Creo que siempre... ¿La libertad del otro? Ajá. Como a mí me parece muy admirable y me impone de la otra persona como que alguien sea súper libre. Como que sea un... Como... Como que esté muy tranquilo consigo y como... Se me hace muy admirable y me impone. Como te digo, wow, yo quisiera tener esa libertad de ser yo y... Yo siento que tú la tienes. Como una... Ay, gracias. Eso se percibe. Eso no. Gracias, no. Eso proyecta. Pues... No la he ido trabajando. Pero sí como que se me hacía muy imponente como que alguien que se sintiera libre consigo mismo y que nos... Como que yo soy muy observador de las personas. Como que me gusta estar ahí como en silencio observando y como que alguien que sea... Que se sienta libre y que se sienta... Más bien que se sienta en libertad de ser quien sea me parece muy imponente. Como que digo, quisiera esa libertad y esa soltura y apertura. Como que siento que lo crecemos con miedos. Sí, sí. Y eso me parece muy imponente. A mí me hubiera impuesto cabrón Claudia Ramírez. Claudia Ramírez. Ah, bueno. En cuestión actoral también hay gente que me impone. Sí, claro. Como... Pero... Pero... Siento que mucho es como de admiración. Sí, viene de un lugar de admiración. Claro. Mil por ciento viene de un lugar de admiración. Como que ves a la persona actoral y dices... La deshumanizas un poquito y entonces... Sí, es que es Dios. Es que es Meryl Streep. Es Meryl Streep. O sea, si... Imagínate, Meryl Streep, que la tuvieras aquí donde está Sara, pues obviamente... Ya le estuviera besando la cara. No, no. ¿Qué dices? Yo estaría petrificado. Y obviamente me hubiera impuesto cabrón. O sea, no sabría cómo saludarla. No, no tengo idea. Sí, exacto. Voy y la vomito en los zapatos. O sea... Es que está mero. No, no sé. ¿Qué haría si me topo con una strip? Creo que sí le pediría una foto. No, yo no sabría cómo acercarme a ella. No, no, no. O sea, claro que me encantaría una foto con ella. Pero, ¿qué le dices? ¿Hola, Meryl? ¿Hola, Meryl? Así. Hola, Meryl. ¿Crees que por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, me puedo tomar una foto contigo? Y aparte siento que es de esas personas que se negaría. ¿Crees? No sé. Sí, porque ni hace prensa ni nada. Entonces siento que mil por ciento Meryl te diría no a una foto. De una manera muy mona. Creo que no sería grosera. No a mi vida. Pero creo que... Ajá, creo que te diría no a mi vida. Sí, exacto. Pero es que me ha pasado como con otros actores que no llego al... Como al... Le voy a abrir la foto. ¿Sabes? Como que... Digo, no. Ah, yo súper... Pero con Meryl Streep... Sí diría... Chances y me animo a decirle... Por fin. No sé. Yo sí, sí. Te metes a mi Facebook y a mi Instagram. Sí, sí tengo fotos con actores. No mexicanos, pero... Una vez me pasó... Pero de fan, así de fangirlear. Sí, de fan, de fan. Sí, yo... Muy mal decir fangirlear, eh. Está muy mal... Fanear. Sí, debería ser fanear ya. Bueno, una vez me pasó en un festival de cine. Estaba Belén Rueda. Ajá. Uno, dos, tres, tu crap. Uno, dos, tres. Tócalo. Y yo le dije como a una amiga. No, no manches. Guau. Y yo así chupándola por detrás. Y llega el güey con ella. Oye, mi amigo, si quiero tomar una foto contigo. Es tu fan. Y yo, no es cierto, no es cierto. Pero sí es cierto. Y me tomé una foto con ella. Tengo una foto con ella. Yo, la última persona con la que me tomé una foto fue con Josh Gad. Ok. En una cena también. Y me costó mucho. Todo el tiempo lo hice. O sea, como que me di valor haciendo stories de Instagram diciendo, ahí está y me quiero tomar una foto. Entonces, como que dije, si ya lo dije en Instagram, ahora lo tengo que hacer. O sea, ya. Me voy a dar... O sea, y yo sabía. O sea, como que dije, lo voy a hacer en Instagram. Para obligarme a hacerlo. Y entonces, él estaba sentado como en área VIP, ya sabes. Entonces, como que me atuve a acercar al área donde él estaba. Y sí fue como de, pues voy a tener que hacer el oso de decirle, mientras estás cenando como, holi. Y ese fue súper lindo. Súper, absurdamente lindo. Y se tomó la foto conmigo. Y ahí está la foto en mi Instagram. Pero sí fue como de, hola. Sé que estás cenando con tus amigos. Pero... Y yo traigo una foto contigo. Eres Josh Gad. No me voy a no tomar una foto contigo. O sea, lo vi. Yo conocí a Josh Gad en Book of Mormon. O sea, me tocó ver The Book of Mormon con el elenco original. Y ahí conocí a Josh Gad. Y luego ya se volvió muy pinche famoso en cine. Pero yo lo conocí como teatrero de Broadway. Y aquí no fuiste a Book of Mormon. Aquí, pero la acuerda que la trajeron por varias semanas al CCT2. Ush, te lo súper perdiste. No. Súper perdiste. No, fue todavía el año anterior. Va a haber sido 2019. Pero era... Y varias semanas. Pero no era proyección. No, 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 no. Y no el elenco de gira. No, de eso no supe. Te la súper perdiste. Es una gran obra. Pero a mí me tocó verla con Andrew Rannells y Josh Gad. Antes de que Andrew Rannells y Josh Gad fueran Andrew Rannells y Josh Gad. Entonces sí llega a decirle, yo te vi en Book of Mormon. Y me tomé un botito con él y así. Pero la peor que me ha tocado fue con Terry Gillian. Que estamos en una fiesta. Y una amiga y yo, ahí está Terry. Tenemos que tomarnos una foto con él. Y ahí fuimos como pendejos. Les toqueamos horas. Así de a ver cuál es el momento perfecto. Llegamos, nos tomamos las fotos. Llegamos con nuestros amigos. ¡Tenemos nuestra foto! Y nos dicen, ese güey no es Terry. Es un viejito con el pelo largo. Se parece, sí, como todos los viejitos con el pelo largo. Pero se tomaron una foto con un viejito con el pelo largo. Y no les dijo... No, porque no llegamos a decirle, hola Terry. Llegamos, hola, nos podemos tomar una foto contigo. Y el viejito deba dicho... Les gustó mi look. Les gustó. Y no era, qué oso. Pero bueno, ok. La última. ¿Qué princesa Disney te representa? Eres bien difícil. ¡Ay, cero! Creo... Es que siento que voy a ser muy básico. Es una pregunta para perra básica. Creo que bella. Ok, ¿y por qué? Por castaña. ¡Ay, super! No veo por castaña. Que le gustan los vestidos amarillos. El amarillo conmigo va. Este, creo que se me hace muy padre que es de las princesas. Como que le gusta leer. Sí, sí que le gusta. Así lo de la bestia de pronto sí está medio terrorífico. Pero creo que... Sí hay sofilia en ella. Un poquito de sofilia, sí. Pero, por ejemplo, no sería Ariel porque me da pánico nadar en como... No, y Ariel es pendeja, la verdad. Y dejar su voz... Claro, no. Por un güey que ha visto una vez en su vida. Una vez en su vida. Entonces, yo creo que bella, sí. Ok, ok, me encanta. Pues entonces ya nada más hay que despedirnos. Entonces, recuérdale a la gente donde ver a Marres. Y de una, pues también donde ver Quien Mató a Sara, porque sí, dado que está en servicios de streaming, pues ahí está. Ahí está. Y no se la pueden perder. Ya está acá. Cámara 2. Cámara 2, hola. Pues nada, no se pierdan. No se pierdan Amarres y no se pierdan Quien Mató a Sara. Quien Mató a Sara ya está. Pero ante todo, ¿dónde? Porque... En Netflix, temporada 1 y 2. Temporada 1 y 2, exacto. Y en HBO Max pueden ver la temporada 1 de Amarres. Los 10 capítulos y los 18 de Quien Mató a Sara en Netflix. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales. Es Instagram, arroba Martín Zaracho. Twitter, arroba Martín Zaracho. Y en bajo. Y ya en Facebook, pues Martín Zaracho. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Así nomás. A mí me pueden encontrar en todos lados como YMUNI, eso es y Latina, BdeVaca, guión bajo, M de Mamá, W, N de Nutella, Y. Y a la que la recomo, arroba el, guión bajo, Aquelarre Podcast. Y muchas gracias por venir. Siempre es un placer tenerte aquí. Te amo. Muchísimas gracias por invitarme, por el apoyo que le has dado a mi carrera, por la difusión. Me encanta. Yo siempre voy a ver lo que hagas. O sea, eso es, it's a thing. O sea. Me encanta y me siento súper confianza contigo. Si fuéramos amigos de siempre así. Pero se ha dado como en estas entrevistas. Somos amigos de energías. Somos amigos de energías. Sí, somos. Sí, van. Y agradecerte siempre el espacio que nos brindes. Gracias, gracias, gracias por ver, por brindar el apoyo y el espacio. Y pues nada. Y pues nada. Y pues bye. Porque si no, Manu me corta una Manu. De verdad. Gracias.